Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. En el caso de hoy estamos con el cuarto episodio de mi podcast, ¿vale? Un podcast que estoy haciendo semanalmente llamado Free Talks, que estoy estrenando todos los domingos a las 9 de la noche, hora española, ¿vale? Próximamente vamos a sacar el podcast también en formato de audio, ya sabéis, pues en Spotify, en Apple Music, no sé, todas las plataformas que hay. El primer invitado fue el señor Chuty, la segunda fue Maritea, después tuvimos a Gacir y ahora tenemos también otro invitado de muchísimo renombre, que me alegra muchísimo tener en este nuevo canal, que es el señor Mau, el asesino. ¿Cómo estás, tío? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tranza? Un saludo te hasta allá a todos esos machos majos. ¡Joder, tío! Tío, me hace bastante ilusión tenerte por aquí. Es la primera vez que estás en el canal nuevo, pero en el anterior ya habías estado un par de veces también, ¿eh? Has estado aquí ya unas cuantas veces, tío. Sí, soy como Will Smith ahí en el hormiguero. Te tengo que dar la tarjeta platino, tío, esta, como en el hormiguero, que hace que ya puedes venir cuando quieras y que entras en un Lamborghini y tal. Bien, bien. Perfecto. Es buena idea. Bueno, nada, lo primero que todo, de verdad que ya, tío, que muchísimas gracias por venir, me hace bastante ilusión que estés en este podcast. Quería preguntarte, lo primero que le he preguntado a todos mis invitados es que cómo están, que cómo, qué tal todo. Muy bien, muy bien, ahí teniendo unas semanas de descanso, de eventos. Bueno, digamos, una semana, ¿no? No sé cuántas fueron, la verdad, que se me fue el tiempo desde que acabo God Level. Y, bueno, estoy preparando mi maleta para mañana irme a, bueno, no va a concordar con la fecha que estamos estrenando, pero estoy preparando mi maleta para mañana ir a un batalla de campeones muy importante. ¡Wow! Hostia, ¿quiénes participan? O sea, lo de batalla de campeones es el mismo evento que cuando fue lo de... Yo la que me vi fue una que había estado Franco Escamilla, que era como exhibición. Sí, claro. Es también de batalla de campeones, ¿no? Así es. De hecho, va a estar también Franco porque es en Monterrey. Entonces, casi siempre que cae en Monterrey, nos toca visitar al Franco en sus programas, o le toca a él irnos a ver cómo rapeamos. Ya compartimos escenario y esta va a ser otra de estas veces. ¡Qué bueno, tío! Pero, ¿batalla de campeones? O sea, ¿qué es? Es tipo exhibición, ¿no? Sí, batalla de campeones es, digamos, este formato para que... Yo quería, cuando me retiré, buscar una forma de divertirme, ¿sabes? En las batallas. Sí. Y en las de exhibición me divierto, pero también es muy aburrido, digamos, hacer una batalla de tres, cuatro, cinco rounds y listo, ¿sabes? O a lo mejor algún formato, formato FMS y listo. Entonces, queríamos algo más que se sintiera más como cuando estás... en una reunión con tus amigos y estás ahí tirando freestyle, ¿sabes? Claro. Entonces, fue que creamos este concepto de equipos de cinco contra cinco, cuatro contra cuatro, que de hecho ahí se van formando los equipos en el escenario. En el escenario se forman los equipos, ¿no? Ahí hacemos un sorteo para ver quiénes son los capitanes y quiénes eligen a su equipo. Y es muy callejero, ¿sabes? Es muy de buen rollo. Entonces, te incita a soltar algo ingenioso, algo divertido, más allá que algo que te dé puntos o que te haga atacar a tu rival y que la gente reaccione. No sé si has visto los cortillos ahí que hay. Hay uno donde me tiran todos una rima y hasta el Sónico y el Cerco Fuentes me tiran una rima. Está increíble. Eso me lo tengo que ver, tío. Ah, pues te lo voy a pasar, ¿eh? Porque es un clip increíble y eso es lo que da Batalla de Campeones. De hecho, en ese evento se subió MC Dinero ahí a tirar un round con nosotros. Y buscamos eso, ¿sabes? Creo que mucha gente se queja de que haya gente ajena al freestyle. Yo mismo me quejo todo el rato de que haya gente ajena al freestyle involucrada en los torneos. Entonces, creo que en las exhibiciones y en las cosas que no tienen que ver con un formato lineal, una liga seria donde haya una continuidad de fechas y esto, creo que es un buen espacio para que estos personajes como Franco, como MC Dinero, que son los invitados que hemos tenido, pues puedan integrarse, ¿no? Y hacer un cotorreo chido sin afectar un resultado de un chico que venga ascendiendo o sin afectar un resultado en un jueceo, ¿sabes? Entonces, creo que está bueno para hacer ese tipo de cosas, divertirnos. No, yo además también, tío, pienso que, o sea, últimamente el freestyle creo que cada vez más con el tema de, pues, o sea, bueno, FMS ha hecho muchas cosas muy buenas para el freestyle, o sea, no va por ahí la línea, pero yo creo que últimamente sí que es verdad que al estarse profesionalizando tanto y por una parte como igual deportivizándose tanto, ¿sabes? Sí que es verdad que para lo que es el espectáculo, para lo que es el show, para lo que es que los freestylers salgan a disfrutar, ¿sabes? A pasárselo bien, cada vez hay menos espacios y cada vez hay menos tal. Y yo sí que la sensación que tuve con los vídeos y con las cosas que he visto de batalla de campeones es justo eso, que los freestylers se lo están pasando bien y que queda un ambiente y un espectáculo muy chulo, tío. O sea, yo lo que vi, yo las cosas que vi, es verdad que no he visto tampoco muchísimo, pero ya te digo, lo de cuando fue el franco me vi dos rondas que habían estado guapísimas, que hasta el franco había hecho como una combinada que había estado increíble. Porque me había visto también tú, habías hecho una ronda que me había parecido una locura, creo que era la temática camaleón, que lo había subido. Wow, que eso estaba increíble que metías en cada barra un sentido de los diferentes colores. Yo lo poco que he visto me ha gustado mucho, tío, la verdad. Muchas gracias, pues es lo que queremos hacer y traemos cosas nuevas cada vez más. No sé si viste alguna vez lo que hicimos también en Batalla de Campeones, la Liga Azteca, que había uno que se llevaba el reto sónico, reto contra DJ sónico. Fue uno que pasamos por TV Azteca, creo que sí lo reaccionaste. Sí, el que me lo habías pasado, eso fue justo después de la cuarentena, ¿no? En medio de la cuarentena fue el lapso y teníamos el reto de DJ sónico contra, teníamos los relevos australianos que van saliendo ahí cada 4x4. Teníamos varias cosillas ahí también. Vienen nuevas cosas. Te adelanto una bien chida que ya estamos por implementar, que es que la gente en el público arme la batalla, ¿sabes? O sea, que digamos, tú, te eligen a ti, ¿no? A ti te toca en esta ronda elegir quién va contra quién, ¿sabes? Eso va a estar, o formar equipo, ¿sabes? Tú formas un equipo y el otro forma otro equipo. Y pueden ser de su mismo equipo, ¿sabes? O sea, también tenía yo, cuando estábamos haciendo lo de TV Azteca, el plan era llevar Batalla de Campeones a hacer un programa de televisión. Entonces yo tenía una idea de hacer una ruleta, de hacer una cosa con la pantalla muy dinámica, como en los programas de concurso, ¿sabes? De que escojo el D4, ¿sabes? Y que te salga una temática, o que te salga 2x2. O sea, muy movido por ahí. Y también quería hacer algo como desafíos y castigos, ¿sabes? Digamos castigo, batalla contra tu equipo. O haz un minuto entero sin tirar una sola rima, ¿sabes? Este tipo de cosas más como divertidas, que a lo mejor no requieren mucho, ¿sabes? Mucho ataque, pero que pueden ser muy entretenidas. Qué bueno, tío. No, no, qué bueno, eh. Ya os digo, me gusta mucho. Desde aquí invito a todo el mundo de los que están viendo Freak Talks a que miréis Batalla de Campeones, porque la verdad que yo os digo, lo que he visto, me ha parecido bastante chulo. Y eso, pásame el recorte ese, tío, cuando acabemos. De hecho, el editor, si puedes poner el recorte en pantalla en este momento, ahora mismo, así la gente lo ve. Bueno, pues, ahora, o sea, ahora te vas para Batalla de Campeones contado. Y el último, o sea, bueno, la última gira así grande en cuanto a competición que has tenido ha sido la God Level, ¿no? Que justo ha terminado hace dos semanas, tres, por ahí, ¿no? Hace medio, ahora acabó la God Level, sí. Fue God Level. Ah, no hace nada. Muy fuerte. Hace mucho que no teníamos algo tan continuo. Sí, fueron además un montón de fechas. Encima, pues eso es en equipo. En Zipestaño ya el equipo era de cuatro, no era solo de tres. El formato era distinto a otros años que antes los mundiales eran tres contra tres como normal. Y ahora, sin embargo, pues es lo del uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, que implica igual más estrategia por esa parte, más pensar en ese aspecto como el equipo. México llegó a la final. Quedasteis, de hecho, segundos en la fase de liga, si no me equivoco, y segundos también en la fase final. Y segundeamos todo el rato. Oye, pero, también te digo, para... Tenemos un reloj con tantos segundos. Oh, barbarras. Barres, gestito. La voy a tirar en la próxima batalla para que no me molesten que es repetida. Ahorita se me acaba de ocurrir. Puedes soltarla en batalla de campeones que aún no se habrá estrenado. Aún no se habrá estrenado. El podcast no se ha estrenado ahí, entonces... Perfecto, ahí está. Mañana cuando la escuchen en batalla sabrán que de aquí salió. Ojalá, tío. Bueno, para perder las finales hay que llegar a ellas, ¿eh? También, también no sé. Eso, eso es lo que siempre digo yo, el principal del Cruz Azul. Exacto. Eh, yo también sí, o sea, bueno, yo Cruz Azul no lo conozco nada, pero mi equipo de México es Cruz Azul solamente porque yo he perdido muchas finales y me enteré que ellos también, y entonces como que me siento representado, tío. Me siento... Sí, igual, como los campeones, ¿eh? Se rompió la maldición de... Lo vi. De muchos años, así que bueno, ahí puede venir por ahí tu momento de redención. Puede ser, ¿eh? No, no, yo creo que si Cruz Azul hiciese una selección de freestylers, por ahí seguro que Blon y yo entramos. Bien, Blon. Bueno. Pero era el meme. Hubo un tiempo un meme donde salía DiCaprio, salía el Cruz Azul, salía el presidente de México actual. Ah, sí, López Obrador. Sí, porque todos estuvimos como mucho tiempo y el Cruz Azul fue el último que rompió la maldición apenas este año. ¡Oh! Pero ya todos la rompimos, ya DiCaprio su Oscar. Sí, López Obrador es presidente. O es presidente, yo ya fui campeón en 2017 y ahora el Cruz Azul ya rompió la maldición. Qué bueno, tío, qué bueno. Joder. No, pues a ver si nos pasa la suerte a nosotros también, tío, que ya nos va a tocar. Ojalá, ojalá. De la Gold Level, tío, te iba a preguntar cómo viviste un poco, o sea, cómo viviste todo lo que fue el evento, o sea, todo lo que fue la gira, que ya has dicho que fue una gira bastante larga, que hacía tiempo que lo tenías natal. ¿Cómo viviste tú desde dentro de este campeonato de Gold Level y cómo la vivisteis el Team México como equipo? Muy bien. Yo creo que nosotros como team no somos tan, digamos, sentimentales como otros teams que sí rezan juntos y se bañan juntos y todo eso, pero creo que nosotros somos un equipo muy maduro, ¿sabes? O sea, yo con Lobo tiene 10 años que rapeo con él, con Rapder tiene 4 años que rapeo con él, muy seguido que me acoplo, estuvimos en Avatar y arrasamos el torneo muy fácil, o sea, con respeto a mis compañeros, pero me refiero a que tuvimos muy buena química, tuvimos muy buena contundencia en las batallas. A Lobo, te digo, lo conozco de principio a fin, su estilo, con Carey teníamos mucha confianza de que pudiera ejecutar sus ideas, tiene ideas muy complejas, entonces esa era nuestra apuesta, que se viera la complejidad en sus rimas, ¿no? Y creo que somos un equipo muy maduro, ¿sabes? Muy serio, que no necesitaba de tanto apapacho mutuo entre nosotros, ¿me entiendes? Como para tener confianza ni nada, simplemente fue preparar, viendo el calendario, cómo iban las batallas, viendo los teams, como que olfateamos muy bien quién iba a ir, casi creo que todos los atinamos, todos los rivales que pensamos que nos iban a poner los atinamos. Nos dividimos muy bien las batallas y nada, creo que fue un torneo muy gratificante para todos. Creo que a lo mejor a la gente le faltó un poquito desde el principio aquí en México darle su respaldo a Carey, creo que siempre fueron como muy exigentes y muy incisivos, siendo que sí estaba haciendo muy buenas rimas, pero le hacían notar mucho las fallas, entonces creo que ese fue el único como que punto del equipo donde un integrante se vio afectado por, digamos, por el torneo, pero si lo ves a profundidad, realmente Carey lo hizo muy bien, o sea, las rimas que tiró están al nivel de cualquier rapero, sea hombre o sea mujer, la de tus disparos inválidos, tu calibre 50, la de Necro, hay una que le dijo a Necro que también no había sido muy buena, no me acuerdo la misma cómo había sido, pero de hecho se veía que el público no la celebró nada y se veía a Raptor al lado así, celebrando la tal, no me acuerdo cuál era. Y sobre todo le dijo a Gassir esta vez como, eres como una obra de arte porque estás pegado a la pared, le dijo, le dijo a Salasocas, ¿no? de pared, o sea, tiene unas charlas complejas, a veces no las alcanzaba a entregar como hubiera sido lo ideal, pero creo que se le pone mucho en duda cuando sí hizo muy buenos versos en la batalla. No, yo además le vi mucha mejoría, o sea, yo a Karey le conocí en una nacional de Red Bull, creo que fue la nacional de Red Bull del año pasado, si no me equivoco, le conocí ahí que había visto una batalla suya que de hecho perdió contra Raptor si no me equivoco justo la nacional del año pasado y yo desde esa vez que la vi hasta la Gold Level vi una mejoría bastante grande, también, o sea, también a ver, esa batalla la vi dos minutos, pero yo la vi muy bien también, yo la vi muy bien también y me parece que sobre todo las ideas que tenía me parecía que estaba muy bien muchas veces, las ideas eran muy buenas. Y tú ves el recorrido que tuvo previo a Gold Level, hizo Liga Venom, hizo varias batallas en la plaza, hizo batallas, bueno, en Liga Venom se enfrentó a Johnny, se enfrentó a Sarah, o sea, y conectó muy buenas rimas, prendió a la gente muy cabrón, entonces, yo creo que sí fue como muy cruel, ¿no?, la gente con ella, con su desempeño, siendo que no se merecía ese trato. Sí, sí, yo también lo vi igual, yo también vi que por redes igual era la más crítica del equipo en ese aspecto, y es verdad también que igual, o sea, esa falta de apoyo, igual, por ejemplo, tú que llevas ya un montón de años rapeando, que has estado en miles de escenarios, que ya tienes una trayectoria más amplia, eres más capaz de sobrellevarlo, porque ya estás acostumbrado a que te haya pasado muchas veces, pero Karin, por ejemplo, representando a México, representando a tal, siendo la primera vez en un escenario tan grande, igual esa falta de apoyo que faltó por momentos sí que te puede afectar más, ¿sabes? Sí, siento que le afectó bastante en lo emocional y pues eso te hace tener, pues, puedes esperarte, ¿no? Buscar, mostrar más, mostrar más, y pues eso te bloquea y bueno, al final, te digo, hubo buenas rimas, pero si no pudo dar todo su desempeño como nosotros, sabemos que lo puede hacer. Ok, vale, sí, sí, yo la verdad que lo entiendo. Después también quería preguntarte un poco siguiendo con el tema de la goal level, la final que tuvisteis contra España estuvo muy bien, la primera batalla fue un lobo contra Chuty que estuvo, yo creo la verdad que es la mejor batalla que le he visto igual a lobo hacer en su vida, el minuto este que tira hablando de, no sé si era universos o planetas o algo así. Extraterrestres, eso es una barbaridad, es, eh, puns tras puns, encima hay un vídeo en el que se te ve a ti como reaccionando al minuto ahí de compañero y también se ve que te gustó. Quería preguntarte ¿cómo fue? O sea, primero que todo, ¿cómo hoy visteis la final contra España? ¿Y qué opinas pues tanto del resultado como de la batalla en sí? ¿Cómo la viste? Hablando de la batalla en la fase final, o sea, lo que fue la final del mundial y también ¿cómo hicisteis lo que fue el tema de las selecciones de quién salía? O sea, me refiero, por ejemplo, en el lobo contra Chuty, ¿por qué pensasteis lo de lobos? ¿Fue porque ya intuís que lo venía muy bien y justo contra Chuty iba a ir mejor? Más o menos, ¿cómo funciona un poco el sistema para elegir? Pues mira, te voy a explicar un poquito desde el principio para que se entienda un poco más. Cuando nosotros vimos que iba a Perú en la primera ronda, dijimos, ok, yo tengo que salir, ¿no? Yo, mago al asesino, tengo que salir en la primera ronda, a la primera batalla, al primer round, para dar como ese paso de confianza para el equipo, ¿sabes? o sea, poner autoridad, hacer pesar, digamos, la localía, ¿no? Estamos en casa, voy a salir yo primero, vamos a echarle con todo y vamos a asegurar el primer punto para marcar la pauta de que estamos aquí presentes, ¿sabes? Ese fue como el plan, digamos, de la primera batalla, ¿no? Por eso también nos fuimos a el final, la tercia de Lobo Raptor Joe para finiquitar asegurando en la batalla dos contra dos, pues era Raptor contra Carey, fuimos ahí nivelando para que todos se fueran dando como equitativamente y ahí el tema era mostrar autoridad en el primer round y cerrar asegurando con nosotros tres atacando punchline fuerte, ¿no? Ok. Creo que ahí la batalla de Perú con México pudo haber sido una réplica, yo creo. También creo que cuando hay un resultado así sobre exageran un poco el que, cómo pasaron las cosas, ¿sabes? O sea, yo cuando lo veo digo, creo que sí se vieron más parejos Chile, no, perdón, Perú en su equipo que a lo mejor Raptor y Carey, ¿no? A lo mejor Raptor y Carey, Raptor se vio más, se vio más que Carey, pero digo, bueno, creo que pudo haber estudiado una réplica por la fuerza de los golpes que trae uno y la fuerza de los golpes que trae otro, ¿no? O sea, por ejemplo, contra Maricielo, Maricielo conectó unas rimas chidas, pero creo que fue la de la pista, ¿no? La de, eres un mal detective, no sigues la pista y o sea, creo que esa, pues ya se ha como que dicho varias veces, ¿no? O sea, no digo que no esté bien porque estuvo chida, estuvo bien ejecutada, pero son conceptos que pues ya se han, ya se han usado, ¿no? El mismo Chuty lo ha hecho, que pita la pista por detrás o algo así. No, si yo no, el detective de la pista sí que es verdad que sí que es así. Que ya es como, entonces fue como que de ahí se agarraron, creo que no, no me acuerdo de otro punchline así muy fuerte del lado de Maricielo y Necros comparándolo con lo de Carey como para decir eso, ¿sabes? Entonces dije, yo creo que van a dar réplica, ¿no? Ya cuando dieron para acá dije, ah, estos güeyes son desvergonzados, ¿no? ¿Cómo lo dan a nosotros así directas, ¿no? O sea, realmente era una réplica, ¿no? O hasta si quieres dársela a ellos, ¿no? O sea, creo que hubiera yo dicho, chale, era una réplica, ¿no? No era para tanto por lo que te estoy diciendo ahorita de lo que yo pienso de la batalla. Y también ponen muy como de la localía, de no, es que no gritan lo de los otros y así, pero realmente sí se estaba gritando lo de todos, ¿sabes? O sea, creo que sí se apoyaba más al local por obvias razones que es el local, pero creo que sí se estaba apoyando bien a todos los equipos, ¿sabes? Incluyendo a España, a Argentina, o sea, a mismo Perú, cuando conectaron Rimas Chidas, cuando me conectó Jace algo bueno, la gente gritó, ¿sabes? O sea, creo que el hecho de tener un resultado dudoso hace que quieran justificar toda la batalla para su lado, ¿sabes? Y sí es como un poco molesto, ¿sabes? A mí se me quedó como sabor amargo después de la primera batalla de decir, no manches, me pasé de lanza, ¿vieron cómo hice las papas y cómo hice esto y cómo hice lo otro? Ah, no, sí estuvo chido. Y ya que llego a ver los comentarios, veo puro, ah, no, tongo, 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 o sea, no, también ya hay que ver un poquito la realidad, ¿no? Y exigirle más bien a sus raperos, ¿no? O sea, más que ir a reclamarle al otro y decirle a tu rapero, ay, bien, bravo, lo hiciste perfecto, pues al contrario, ¿no? decirle, no, venga, hay que echarle más ganas, hay que echarle, ¿qué falló? Esto, 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 bueno, vamos a mejorarlo, ¿sabes? Pero siempre se excusan de no, la robaron, la robaron. Y creo que a partir de ese momento se puso mucho en contra la gente del equipo mexicano por el tema del público, siendo que en ningún momento había una preferencia. Tuve el video de España contra Tricolor desde el público y cuando el Chuty dice una rima buena, gritan, o sea, el tema es que también el equipo de España quería que le gritaran todo, ¿sabes? Quería que les gritaran como en la FMS, o sea, y en la FMS, pues, en una parte el Menac dijo, se estaba trabando y dijo, yo, yo, Madrid, estoy aquí, todos gritaron, ¿sabes? O sea, querían que fuera así y pues no, o sea, ya no estaban en casa, ya no iba a pasar eso. Creo que ese era el tema de la molestia, pero realmente sí le estaban gritando a todos, ¿sabes? Y bueno, ya de ahí, Carey, Carey dijo, yo quiero darme la siguiente batalla uno contra uno, porque el que seguía era Lobo o Rapder, no me acuerdo, porque creo que era, era Lobo, porque Rapder iba contra España, iba, pero Carey dijo, yo me quiero dar la batalla, yo quiero, yo quiero enfrentarme y vamos a darle, ok, perfecto. Ahí sabíamos que Trilogía iba a ir al final, entonces también nos guardamos los tres para el final y listo. Luego me parece que fue Argentina. Sí. Fue Argentina y ahí fue Lobo. Sí, Argentina fue Lobo contra, ¿contra quién? Contra Stuart. Contra Stuart, es verdad. Ahí yo me iba a dar contra Argentina, porque pensamos que Mecha iba a querer como hacer la revancha. Entonces yo dije, va a querer como mostrar mucho y se va a presionar y voy a poder agarrarlo desesperado, ¿no? Entonces dije, yo me doy contra Argentina, pero cuando vimos el calendario, vimos que Lobo no alcanzaba a darse él como en orden, ¿sabes? Entonces dijimos, no, bueno, Lobo se da con Argentina para que pasemos todos formados, para que pasemos todos en orden. Nosotros teníamos en cuenta que con Argentina era la penúltima fecha. No sé por qué, había un calendario como previo y el chiste es que yo me iba a dar con Argentina y con Perú, ¿no? Como la primera y la última. Ajá, pero ya después vimos que la última era España. O no. Sí, la última fue España. La última fue España. Bueno, la última fue España. El chiste es que cambiamos en orden para que Lobo pasara en orden y no se viera como que a Lobo no lo metíamos al uno contra uno. Y ya, entonces pasó Lobo contra Argentina y yo me di y contra España pasó Rabder. Contra España pasó Rabder porque era en su ciudad, era Guadalajara. Entonces estaba este tema como de que Rabder habló de que cuando batalló en Madrid no lo apoyó la gente, ¿sabes? Entonces era como mostrar que sí podía hacer bien las cosas y ya no había pretexto porque estaba en casa y nosotros sabíamos que iba a ir o Chuty o Skone. Chuty por ser su carta fuerte y pensando en que me iban a mandar a mí, ¿sabes? Como última batalla. O sea, pensando en que España iba a elegir a Chuty pensando en enfrentarse conmigo, ¿no? Entonces dijimos o va Chuty o va Skone. No creo que vaya Gazir porque ya se enfrentó dos veces y no creo que vaya Sara a menos que te quieran hacer la de que te enfrentes con Sara. Pero le digo, pero no creo, yo creo que va o Chuty o Skone. Le dije, si escogen ellos primero van a escoger a Chuty. Si escogemos nosotros primero, a lo mejor cuando salgas tú escogen Skone como para revivir la fina mundial. Entonces fue así que lo planificamos y pues ya salió Rapder contra España en ese momento. era Chuty pensar como que estaba en casa, ¿sabes? Como la pues era el que jugaba en casa, era su momento de brillar. Y también otra cosa que estoy viendo es como que la gente piensa que que los capitanes deciden, ¿sabes? O sea, como que señor capitán, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿sabes? Incluso el Chuty cuando fue la final dice mi decisión y se jodan, le dice a la gente pero realmente al menos en nuestro equipo pues el capitán pues solo es de nombre, ¿sabes? O sea, él es el capitán que haga el pedra, papel o tijera, ¿no? Porque realmente las decisiones son entre todos, ¿no? Son con todo, ¿sabes? O sea, ¿quién quiere? ¿Quién se siente bien para esta? Ok, tal, 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 ok, ¿quién no se siente bien para esta? Ok, tal, 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 ¿sabes? Fue como también en Hermosillo, por ejemplo, si te diste cuenta yo nada más salía al tres contra tres, ahí fue porque venía un poco con lo de, no sabíamos si iba a haber reacción a lo de la rima que causó polémica en las noticias y eso, porque fue en la ciudad de Hermosillo donde pasó esta tragedia, entonces dijimos mejor me guardo yo, y salgo al tres contra tres ahí como escondidito y listo, ¿sabes? Si hay réplica me la doy yo que voy más fresco y listo. Entonces, pues fue como, como se eligió alrededor de eso. El dos a dos ya era más matemático, ya era más quién tiene que pasar para, para que cubramos los, las cuotas, ¿sabes? O sea, ¿quién no pasó aquí? Ah, bueno, pasas tú. ¿Quién pasó acá? O sea, concentráis más en el uno contra uno y en el tres contra tres, ¿no? Así es. Esa era nuestra, nuestra jugada. Y después quedaría solo la fase final que fue contra tricolor y contra España, ¿no? Contra tricolor lo mismo, fue yo, mi idea ahí era decir, me voy a aventar las batallas uno contra uno y me voy a aventar las réplicas, ¿sabes? Esa era mi idea primera, pero cuando hicimos la primera batalla ya me sentía muerto de la garganta, así. Cuando acabamos la primera batalla que duró como veinte minutos, veinticinco, ya me sentía muy mal. Entonces, hablamos así en equipo, ¿qué pedo? ¿Quiénes, quiénes se han rifado más en el uno contra uno en todo el torneo, ¿no? Y desde antes, o sea, desde el principio, el Raptor había dicho, yo digo que el lobo se ve el uno contra uno, ¿no? O sea, con España, por lo que había hecho con Skone, por lo que había hecho con Stewart, o sea, después de ver la batalla con Skone, ¿cómo recuperó un argumento que le habían conectado bien fuerte, que le habían conectado una rima bien dura, ¿cómo agarró el argumento y se lo regresó así en la cara? luego la rima de, o sea, ¿cómo le da la vuelta al, o sea, un poco al argumento ese de la violencia que es que más me, no sé, me dio mucha curiosidad, ¿sabes? Porque fue como que Skone había utilizado eso contra The Token Argentina, me acuerdo, y la había funcionado perfectamente y The Token no supo rebatirse en ningún momento y luego, sin embargo, como que con una rima supo dar la vuelta totalmente al discurso, o sea, estuvo muy bien. pesándose un poco ahí en el primer patrón y eso, y aún así se lo conectó, entonces dijimos, no, ¿sabes qué? El Lobo, tiene que ir el Lobo a la primera ronda porque está en fuego, porque ha conectado barras que no tienen, que no tienen, que nunca le habíamos visto conectar al Lobo barras así, de fuerte, ¿sabes? le habíamos visto una o dos a lo mejor a lo largo de toda su batalla, de una batalla en FMS le veías a lo mejor tres rimas fuera de sí, pero ahorita entraba cuatro veces y las cuatro las conectaba muy, muy arriba, unas hasta que ni siquiera se entendieron que tendría que explicarlas aquí, ¿sabes? que tendría que irlas explicando para que hay una donde dice, nos ponen, creo que acción y él dice yo me fundo con los plásticos, soy un hombre de acción, como Action Man, ¿sabes? como los muñecos, me fundo con los plásticos de los discos, o sea, esas cosas van a ser totalmente desapercibidas y son cosas súper, súper evolucionadas para el rap de batalla, incluso hasta de los gringos, ¿sabes? hasta de los que hablan inglés, ese nivel de barras son de ese nivel, entonces, dijimos, Lobo, tiene que ser el Lobo, ¿sabes? nuestra idea era, esto es God Level, se va a decidir en una réplica muerte súbita, ¿sabes? o sea, de alguna forma van a hacer que nos demos una réplica a muerte súbita, ¿no? esa fue nuestra apuesta, decir, ok, vas al uno contra uno, tratamos de sacar los puntos, tratamos de sacar la batalla, o sea, nuestra apuesta con Lobo era ganar la batalla, contra quien sea, en el dos contra dos, va Carey y Raptor, para pelear, ahí, tratar de sacar alguna réplica o tratar de nivelar, y en la tercera, vamos todos juntos, y sacamos, sacamos lo que se pueda, creo que si ganábamos sin réplica, era una, era una réplica a muerte súbita, si te das cuenta en los puntajes, lo único que falló fue la última réplica, que ya fue, que nos dejó como con 250 puntos, pero si esa batalla de tres, de cuatro contra cuatro la ganábamos sin réplica, la ganábamos en el lado, y era una réplica a muerte súbita, entonces, el plan era que yo descansara en los primeros rounds, que me agarrara calentamiento en el tres contra tres, y me diera la muerte súbita en la réplica, al final me dio una réplica, pero ya valía verga la réplica, ya no tenía, ya no tenía ningún sentido, sabes, ya se había, el hecho de que hubiera réplica, ya no se había dejado en segundo lugar, el tratamiento era buscar como una réplica final, y claro, tú estás jugándote por la garganta para la réplica final, claro, es que eso la gente no lo sabía, hostia, estaba bien pensada la estrategia, si te fijas, está, estuvimos a ganar sin réplica, esa batalla, de jugarnos todo en una réplica final, esa era nuestra apuesta, sabiendo que es God Level, sabes, que es un espectáculo, que es todo esto, y pues nada, al final, pues la batalla con Lobo no la pudimos ganar, pero dio un buen resultado, que fueron las réplicas, lo único que nos falló fue esa última réplica, esa última batalla, era ganar o la primera o la última sin réplica para que pudiéramos jugarnos el título, hostia, tío, la verdad que viéndolo así está bastante bien planteado, y es lo que dices tú, que os quedaste y sanar realmente, o sea, con una réplica en el 3-3 final, ya estaba, es verdad, es verdad, y o sea, pudimos ir a buscar ganar desde el principio, pero, pues yo creo que estuvo bien planteado, o sea, si Lobo ganaba la primera batalla, estábamos, estábamos a nada de ganar todo el torneo, o sea, esa batalla de Lobo era crucial, y teníamos mucha confianza en Lobo, teníamos mucha confianza en que lo iba a hacer como lo hizo, o sea, no nos defraudó para nada, o sea, la fallita que tuvo en la réplica, creo que fue como lo que agarraron para decir, bueno, falló, ya, al otro, ¿sabes? Pero siento que si hubiera sido al revés, yo creo que hubieran dado otra réplica. No, a ver, fue una batalla muy igualada, fue un batallón, la verdad, que creo que los dos se dieron durísimo, y ya tiene más que lo que dices tú, o sea, yo a Lobo nunca lo había visto tan activo y tan loco, o sea, estaba lo que dices tú, conectando una tras otra y haciéndolo muy bien, tío, con mucha seguridad en sí mismo y la verdad es que me gustó bastante. Entonces tú, o sea, finalmente ya para hacer un poco el tema de Gold Level, estás contento, ¿no?, con la actuación de México en Gold Level. Sí, yo, increíble, creo que todos dieron un buen nivel, creo que todos hicieron un buen trabajo, te digo, creo que el mentalizar a la gente con que locales, el público y eso, creo que eso ensució nuestra participación, pero creo que hicimos un trabajo increíble, yo de hecho, no solo de mi parte de mi equipo, sino en general de todos los equipos, creo que han sido de los torneos con más nivel en las rimas, con más nivel en la, con más complejidad en las punchlines y más continuas, o sea, era muy difícil que vieras una batalla donde no hubiera momentos fuertes, o sea, como te da mucho tiempo de pensar el 4x4 que da vuelta, era muy fácil tener una idea concisa. Sí, no, a mí también me gustó mucho, yo lo veo un poco como tú y también creo que fue un torneo que el nivel general estuvo muy bien y bueno, opino igual que tú, el papel que disteis desde México, o sea, es para estar orgulloso porque creo que estuvo muy bien. También hablaron un poco del sonido que estuvo fallando, al Micio, por ejemplo, se le fue el sonido todo el round del Lobo, se le fue el sonido del micrófono, no gritó nada, entonces sí, hay que checar esos micrófonoes, ese tema del lobby. Bueno, y con letra hubo un problema también, ¿no? Sí, sí, que a letra también le falló el sonido. Hostia, tío, joder, bueno, pues, pues, pasando un poco ahora de la gold level, yendo un poco a otra competición así, las que has tenido recientemente, tuviste también la FMS internacional hace, bueno, hace un poco más de tiempo, pero que fue en septiembre, ¿no? Hace, bueno, hace dos meses, realmente no hace tanto. Sí, sí, el 11S, el 11S justo, es verdad. Tío, yo, la verdad que es como que desde que, o sea, desde que has vuelto un poco a competir y a tal, pese a que a mí siempre me ha parecido que estás en muy buen nivel, es como que en la internacional de Red Bull del año pasado, la que se hizo en el plato, te vi bien, pero te veía menos mentalidad competitiva que antes, igual, la USN también te veía más calmado, más tal, pero a partir de la FMS, o sea, tanto lo que es FMS como Gold Level, ya te he visto a saco de ir a reventar, ir a tal. ¿Cómo te tomaste la FMS internacional? O sea, ¿cómo era tu planteamiento? Y también, ¿qué opinas un poco de tu papel en esta competición? A mí la verdad que fuiste de lo que más me gustó, o sea, me pareció increíble lo que hiciste, la batalla con Papo es espectacular, el minuto tuyo contra Papo, de hecho, hay una frase que no la he visto en ningún sitio y que la gente no la comenta mucho, pero la que le dices a Papo en tu minuto, la del láser, la de esto es una sesión del láser, mierda, va a doler más quitar la tinta que ponerla, es muy buena y he visto que se ha valorado poco y es muy buena, tío. Igual es que no la dije tan clara, yo creo que si la hubiera dicho a lo mejor en cuatro patrones, en cuatro versos, ¿sabes? lo hubiera podido desarrollar mejor. Pues, fíjate que, como comentas, en USN, bueno, en Red Bull, el año pasado, mi mente no estaba en este planeta para empezar, entonces, no podía yo coordinar muy bien mi cabeza con mi lengua, porque el señor Red Bull es grande, nos dieron una oportunidad en la tercera, en el tercer puesto y estamos ahí, estamos aquí peleando para este año, pero realmente fue como, yo creo que la vida me dijo, ok, te voy a dar chance, ahorita no estás bien, te vamos a dar estos polvitos de nivel para que alcances a quedar en tercer lugar, y me dieron una nalgada y me dijeron, regresa el año que viene, y bueno, todo bien, ¿no? No, mi cabeza no estaba en este planeta para esa competencia, en USN, pues como dices, la verdad que yo iba más como a, a ver cómo estaba el nivel, ¿sabes? A medirme con, con la gente de ahí de España, en España, que es pues como, pues jugar de visitante, o sea, es como ver un poquito cómo está el terreno en modo difícil, ¿sabes? O sea, no es como, ah, voy a competir aquí en mi calle, sino vamos a competir en España y vamos a competir, creo que lo bueno fue que no me tocó contra españoles en la eliminatoria, me tocó clan y glútero, entonces como que no me pesó la localía realmente, porque lo demás fue exhibición, entonces pues exhibición pues como quiera, me tocó Chubuti, me tocó Skogne, me tocó Rappner, estuvimos allá haciendo cosas chidas, pero ya que empezó la eliminatoria, me tocaron latinos y gente que yo ya conocía aparte, gente con la que siempre he batallado y pues entonces, digamos, no tuve una dificultad real así fuerte, ajena a lo que pasa en la batalla, ¿no? La localía, el jueceo, lo que sea, sino era terreno neutral, raperos que conozco de años, que sé cómo batallan, que sé por dónde atacarlos y listo, ¿no? Incluso con Klan en un round lo hice como yo le ponía los pases para el gol, ¿sabes? En las preguntas. Yo me acuerdo que yo estaba en el banquillo ahí, tío, y estaba, no sé si lo estaba hablando con Chuty o con Azir, porque yo estaba viendo que todo el mundo lo que estaba haciendo con el kickback era hacer preguntas como un poco enrevesadas para que tu rival no la clavase, ¿no? Y me acuerdo que vi tu kickback y creo que fue con Chuty que la hablé y le dije, tío, pero, quiere que lo haga bien, ¿no? O sea, pero está dejándoselas como para que remate lo que acabas de decir tú, justo, es verdad, tío, me acuerdo. Sí, porque pues la verdad no tenía como mucha, o sea, no es que no me preocupe que me gane el clan, pero no tenía mucha preocupación de esa batalla, ¿sabes? O sea, como, ah, tengo que ganar en este momento si no se acaba el mundo, ¿sabes? Pues no, dije, pues bueno, el kickback, el clan tira buenas frases chidas, voy a meterle ahí unas, sirve que me gano el corazón de la gente y se ve bien, ¿no? De hecho, sí, todos los comentarios eran, oh, esto es hip hop, hermano, qué bien se ve disfrutar, o sea, también son cosas que uno va haciendo y que van dejando semillitas ahí de, ah, este momento despierta esta sensación en mí como escucha, ¿sabes? Entonces creo que estuvo chido esa acción con clan, que es un rapero súper real de la vieja escuela y pues nada, después ya, ya después cuando vino con Nitro, ya jugué un poco ahí picarón con las preguntas y eso, pero creo que ya en esos días ya empecé a sacar unos minutos de ataque muy buenos, de hecho apenas estuve subiendo unos a mis redes que no habían estado como sonando en estos meses, creo que en ese momento empecé a ya a sacar lo que estaba practicando. Contra Nitro en Madrid concretamente, yo me acuerdo un minuto, creo que fue el minuto de respuesta si no me equivoco, que fue muy bueno, el que le dices lo de yo con la música no lleno el plato de comida, me lleno el alma y eso me llena de vida y lo conectas al final con la universal de mis letras sobre el planeta, eso la verdad que en directo nos dejó bastante sorprendidos, o sea, fue muy bueno eso. sí, sí, gracias, y bueno, pues de ahí ya vino la batalla con Raptor, que era como, Raptor venía de ser campeón y yo venía como, pues de nuevo a volver, entonces era una batalla importante en México, hace mucho tiempo que no me gano un mexicano también en batallas, bastante, entonces era una batalla bastante significativa para los dos, afortunadamente me vi bien pillo con las preguntas y lo puse bien, lo puse bien descuadrado al runner, y pues nada, pude pasar, ya de ahí fue con Gassir, que fue esa batalla donde me ganó la semifinal, pero igual yo siento que fue una batalla muy pareja, siento que ninguno de los dos dio así como un gran nivel como para estar por encima y me daba cuenta en ese momento que la opinión de la gente que estaba en mi contra y como que a favor de la nueva generación, la lectura que le daban era, le pasó por encima, lo acabó y yo decía, bueno estos niños que batallas ven, es que me las pasen para que yo también las pueda ver porque yo no las encuentro en internet, si eran mucho esas lecturas así tanto en opiniones como en comentarios como en los títulos, creo que el titular de YouTube de la miniatura, que si todos están dudando de una batalla todos ponen Tongo y si todos están de acuerdo en que es el que quieren que gane le ponen lo masacró, o sea, siempre se ve esos dos lados, yo veía mucho en God Level eso de que en México todo era, mereció ganar México y de otros equipos eran, les pasa por encima tal equipo, ¿sabes? Yo decía, bueno, pues como si del otro lado no hubiera dudas, como si del otro lado no hubiera cuestionamientos por resultados, ¿no? Claro. Entonces, sí fue como algo que me dejó así como muy como, mal sabor de boca en cuanto a ver las opiniones que hay en internet, porque realmente si tú te das cuenta en el escenario y en el público, pues no había un rechazo ni un, ni, o sea, ni una, ni que me ignoraran ni nada, al contrario, toda la gente me recibió muy bien, mis compañeros muy bien me recibieron, me respetaron mucho en cada batalla, ¿sabes? Dieron lo mejor de sí en cada batalla, que esa es la forma, la mejor forma de respetar a un contrario, pero creo que en el tema de la opinología de las redes, te digo, ¿no? No solo de gente que opina públicamente, sino de los comentarios y todo esto. Sí, la típica cuenta en Twitter que tiene cinco seguidores y que pone su comentario, pero miles, pero miles de esas, claro. claro, un montón. A eso me refiero, pues, como una comunidad que ni siquiera, ni siquiera te digo, es como que esté en los eventos y te chifle, que no te avienten cosas, ¿no? Bueno, ya antes sí me avientaban cosas y que te avienten cosas, que te lleven, o que te lleven pancartas que te digan así, maldito visco, come mierda, ¿no? O sea, que solo por redes sociales. Sí, es exclusivamente en redes sociales. Entonces, sí fue como ver todo eso y cuando llegué a la FMS Internacional, pues, llegué como con esa mentalidad, ¿no? De que, a ver, ¿qué les pasa? Yo soy como, yo soy el jefe, ¿sabes? El jefe de jefes. Entonces, pues, por eso tiene esas rimas de váyanse a la verga los que me iba a la primera, que les voy a callar la puta, ¿a poco ya se olvidaron de mi nivel? O sea, siempre tienes que tener una lectura de cómo va la batalla, de cómo está el contexto para tú ir sobre esa línea argumental, ¿sabes? O sea, si yo llegaba con el cuento de, no sé, de, no sé, de que me, nunca me fui, de que no me retiré, eso no es cierto, pues, no me iban a creer, porque dicen, no, güey, sí te retiraste, tú dijiste, tú hiciste tu minuto de presentación diciendo eso. Entonces, no, yo digo, sí, sí me retiré, pero ya volví. Claro. ¿Sabes? Ya sobre eso vas dándole la lectura. Tienes que, que ser como muy astuto en ese sentido de ver cómo está la lectura actual de tu personaje. Sí, no, al final, la lectura de la batalla y la lectura de lo que dices tú del personaje es una de las cosas más importantes a lo de una batalla. De hecho, pues eso, hay mucha gente que, o sea, muchas veces se ve una batalla con una persona, igual, el rapeo que tiene no es el más pulido o el ingenio que tiene no es el más sobrenatural, pero si sabe leer bien una batalla y sabe hacer dónde dirigirla, es, o sea, es prácticamente un 100% de victoria, ¿sabes? Es una cosa muy importante realmente. Sí, fíjate que a mí me sigue como, te digo, como poniendo muy de, en conflicto con la visión que tiene la gente de las batallas o de los personajes o de las situaciones que se dan, porque, no sé, por ejemplo, el hecho de que Papo me escoja, en vez de decir, mierda, Papo, ¿por qué escoges al que te gana siempre, no? ¿Por qué no buscas a alguien más? Dicen, oh no, Papo, es un genio. Güey, ¿por qué, güey? Porque si yo me, yo vengo de retirarme todo este tiempo y yo me pongo en la primera batalla de decir, ok, vengan a mí, qué onda, ¿no? Y eso es como que, ah, ya, mira, asesino se puso en primero, ah, qué bueno, así, o sea, así nada más, ¿no? Y ya, o sea, como que Papo dice, bueno, pues lo escojo, ¿no? Y, oh, Papo, es un genio del marketing, es un genio de las batallas y dices, güey, ¿por qué es un genio por escoger al que siempre le gana en todas las batallas que se han enfrentado? O sea, estadísticamente es una mala decisión, ¿sabes? Y yo no entiendo por qué nadie lo ve así, yo digo, chale, qué pedo, ¿no? Bueno, pues ya, a lo mejor yo soy el loco, ¿no? ¿sabes? O sea, a lo mejor yo soy el tonto que ve las cosas diferentes, ¿no? Y muchas cosas así, o sea, batallas parejas como con Mecha, es, oh, no, pero qué robo, qué robo, qué descaro, no dejan de cagar porque tienen nombre y cuando es una batalla con tirpa que igual es pareja pero el resultado es para él o no, está acabado la caída del rey, lo ha masacrado un chico de la nueva escuela, ¿sabes? O sea, son batallas parejas las dos pero cuando el resultado va para un lado sí se cuestiona y cuando va para el otro se magnifica el resultado, ¿sabes? Entonces yo digo, bueno, pues es una cierta parte de la gente la que piensa así, no me voy a ir a enfrascar en eso, ¿sabes? O sea, no voy a dejar que mi mente se contamine con eso y fue lo que hice en esa FMS, no dejé que se me metieran en la cabeza, tú viste que el papo se quería, estaba desesperado porque yo me desconcentrara, también eso, no lo entiendo cómo la gente puede ver bien esas acciones, ¿sabes? O sea, decir, oh, es la pasión, oh, es la garra, decir, wey, estás molestando a tu rival en su espacio cuando estás rapeando, ¿sabes? O sea, eso no es limpio por donde quiera que lo veas y la gente lo aplaude, ¿sabes? Pero yo, yo en ningún momento dejé que se me metiera en la cabeza, en el único momento que dejé que se me metiera en la cabeza fue cuando fallé los patrones que dije, que le dije, te doy un autógrafo y repetí el concepto que había dicho de que mi mayor fanático y eso, ¿no? fue porque dejé que me desconcentrara en lo que estaba haciendo mientras yo estaba concentrado en lo que estaba haciendo conectaba todo lo que estaba diciendo, ¿sabes? O sea, a veces no comprendo yo la percepción que le da la gente a las batallas, ¿sabes? Claro, yo era un poco igual de lo que decías tú un poco de lo de que lo veo tan igual, o sea, yo no sé por qué últimamente estás teniendo un hate, creo que desmedido, o sea, no sé, es que no termino de entenderlo muy bien porque cuando fue, o sea, cuando fue justo el final con la FMS Internacional y con tal y cuando te estabas como que retirando antes, la gente estaba como muy, como bien contigo y como tal y no sé por qué desde que has vuelto es como que toda la gente está muy rara contigo, tío. Yo creo que, yo creo que una parte es gente que se siente como estafada, ¿sabes? Que no, que no sabía de lo que yo estaba hablando cuando hablé del retiro y todo eso, que dije, es un hasta luego, voy, yo dije en FMS me voy un año, yo creo que vuelvo al siguiente año en la liga, no lo sé, yo dije, voy a competir en Red Bull y nada más, no sé qué más vaya a hacer, voy a tener exhibiciones todo el año, subí mi calendario, entonces, yo desde que acabamos la FMS, noté como ese tema de no, como si ya me hubiera muerto, ¿sabes? O sea, ponían como que te vamos a extrañar y no sé qué, yo decía, wey, no me retiro del freestyle, voy a seguir haciendo, tengo una batalla de exhibición en una semana en el Vive Latino con Chuty, Teorema, Kaiser, Stigma, todos, Johnny Beltrán, todos estos, y en dos semanas tengo otra, en otro festival, y en tres semanas tengo otra, no me retiro del freestyle, me retiro de las competiciones, pero, pero era como que, ah, sí, por eso te digo que me da mucha pena que te retires del freestyle y la música para siempre, ¿sabes? O sea, era como que, no, no hay, no hay como una comprensión real de lo que se lee ni de lo que se dice, ¿sabes? Aparte, como la gente de Perú hizo lo de aventar las rosas y FMS hizo un video, sorpresa, que ahí está sorpresa, porque yo me retiraba de la competición FMS, la gente es como que, ay, como que ya estás batallando, si hasta te aventaron rosas y te hicieron tu video, y dices, güey, yo no compré el puto camión de rosas y la repartí en la entrada, hasta que salga me la avientan, y yo no le dije a FMS, oye, quiero grabar a todos dándome despedida para que lo pongas antes de que des la premiación, eso yo no lo hago, ¿sabes? O sea, eso lo hizo la gente para aprovechar el momento, o sea, dijeron, estaría chido aventarles rosas, vamos a hacerlo, y yo se los agradezco un montón, porque fue algo que me hizo llorar, ¿sabes? El hecho de que la organización haya tenido ese detalle de entrevistar a los compañeros, a los organizadores que pensaban de mí, muchas gracias, pero la gente eso lo tomó como que, entonces era mentira, ¿sabes? Claro. Y luego, no sé si, no conocen lo que pasó en este planeta, que pues empezó la pandemia, ¿sabes? O sea, todo se acabó, y ya, fue corte, y luego decían, es que vienes sin ritmo, todos los demás están compitiendo, pero ¿cuántas competencias tenían más que yo en ese año? O sea, una jornada, una temporada de FMS, nueve fechas, diez fechas, no había ni siquiera eventos para que dijeras, tengo eventos aparte de FMS. Entonces, nueve fechas era lo que me tenían de ventaja a mí, diciendo que me retiré, ¿sabes? Bueno, cinco años, que te digo, cinco años, llevas diez años, o sea, no sé ni cuánto rapeando por ahí, estando en las mejores ligas, o sea, no, yo le doy un poco así, o sea, entonces, o sea, y con el tema de tu retiro entonces, o sea, hubo un poco como un malentendido, ¿no? O sea, como que la gente no dimensionó lo que era, o sea, tú realmente lo que querías, o sea, tú en el momento en el que tuviste su última batalla contra Chuty y FMS, tú no sentías que esa fuese a ser tu última competición en tu vida, o sea, tu plan era darte un tiempo. Sí, pues venía Red Bull para empezar, o sea, ya confirmado. De hecho, en la presentación dices, esto no es a Dios, esto solo es hasta luego. Pues es que hasta lo dije ahí, pero para este, lo que es lo que te estoy diciendo, campeón, y bueno, sí, digamos, yo cuando, cuando se acaba FMS, pues tengo ya una gira muy grande de fechas para estar, ¿sabes? Yo creo que también es eso, como que te digo, el hecho de sentirse estafados por un falso retiro y el hecho de que los compañeros también no contribuyan a nada, a aclarar eso, sino a decir, oh, eres un falso, te retiraste y mentiste, porque dicen, de aquí está el grito, aquí está el grito, ¿sabes? O sea, es algo que tampoco contribuye a que las cosas estén claras, pero yo lo entiendo porque es a lo que nos dedicamos, a tomar lo que se esté diciendo, a tomar la percepción que se tenga, y hacer juegos de palabras, hacer dobles sentidos con eso, ¿sabes? Yo entiendo por ese lado, tampoco les voy a decir a mis compañeros, no digan cosas que no son, ¿no? Como mi compa el Proof en aquella batalla, pero bueno, tampoco contribuye. Y luego también tenemos este tema de que actualmente el freestyle es de hinchados, ¿sabes? No es de, vamos a ver una batalla y vamos a ver quién lo hace mejor, sino yo quiero que gane Asesino, yo quiero que gane Chucky. Entonces, el hecho de volver y ver a sus ídolos, a sus equipos, digamos, otra vez competir contra mí, pues es decir, no, tú ya no estés, tú ya no estés, tú ya no, tú ya no, mi equipo es el bueno, ¿sabes? O sea, el hecho de decir, ahí viene un rival, no, pues no, tú vete, tú vete. Sí, que está pareciéndose al fútbol últimamente ya, que es como entonces no es que no quieras a ese rapero porque es malo o porque, o porque no tiene nivel, sino porque simplemente no lo apoyas tú, o sea, ¿sabes? O sea, ni siquiera porque no te gusta, a lo mejor te gusta lo que hace, porque si te gusta el fútbol, no te puede gustar, cuando metes un golazo a tu equipo no puedes no decir que es un golazo. Claro que por más que seas del Real Madrid, cuando Ronaldinho va a ser a chilena en el Bernabéu o hace tantos años, ¿sabes? O sea, si te gusta el fútbol, te gusta. Por dentro, aunque no lo grites, pero por dentro te gusta. Claro. Entonces, es eso, a lo mejor incluso les gusta lo que yo hago, pero no apoyan porque apoyan a otro. Claro. Y creo que no es lo ideal, pero pues tampoco eso es una consecuencia del crecimiento, entonces tampoco puedes estar peleado con eso. Claro. Tío, a ti de este punto, de hecho, que estamos hablando ahora un poco de la evolución del freestyle, de las batallas y de tal, tío, creo que las batallas desde, sobre todo desde 2020, o sea, desde la cuarentena que está yendo un poco una renovación de muchos competidores y tal, está cambiando mucho todo. ¿Tú qué opinas de la evolución que están teniendo las batallas y el rumbo que están teniendo? Que es como si estuviese deportivizando un poco, por así decirlo. Pues yo lo veo muy bien, la verdad, o sea, yo creo que estamos en el mejor momento para ser freestyler, ¿sabes? Marcas, buenos eventos, managers, promociones, colaboraciones. No, me está claro que es el momento más, o sea, creo que los últimos años, bueno, y desde toda la vida, siempre los competidores habían tenido que comerse ciertas situaciones que eran injustas, el tema de managers, nada, el tema de a veces alojamientos mal, el tema de cachés ha evolucionado mucho y es mucho más justo, las marcas no confiaban nada en el freestyle, ahora empiezan a confiar, o sea, en eso sí que estoy contigo. los escenarios son increíbles, los eventos son increíbles, el nivel de batalla es increíble, ya no puedes ganar una batalla por suerte, ¿sabes? Ya no te puedes, ya no puedes subirse Juanito y clavar dos rimas por suerte y ganar una batalla, ¿sabes? Ya no, a menos que Juanito sea un pródigo que nació para esto, ¿sabes? y que sea uno en un millón, ese es el tema. Yo creo que pues sí, obviamente, el hecho de que se haga profesional, pues ya hace que se pierda esa esencia, ese calor, esa picardía que hay de ver a todo mundo en el escenario encima, de ver que de repente, no sé, el micrófono por allá se rompe, ¿sabes? Ver graffiti por todos lados, o sea, a lo mejor esa estética, esa nostalgia que nos da ver las batallas de 500 personas, de 300 personas con unas iluminaciones muy sepias, ¿sabes? Muy, muy, muy underground siempre, ver raperos vestidos como si fueran raperos, que eso ya es muy raro que pase, ver incluso, no sé, un show de tornamesas, ver que se subieran a bailar breakdance, que haya concierto en las batallas, ¿sabes? O sea, que además de batalla haya concierto y que la gente disfrute esos conciertos, creo que es lo que se puede, digamos, extrañar, pero, pues nada, o sea, si nos quedáramos en eso toda la vida, pues también diríamos ¿qué pasa? No crecemos, estamos estancados, entonces, pues, yo soy uno de los más es un paso natural. Sí, yo soy uno de los más cascarrabias con todo el, el, digamos, la banalización de nuestra cultura hip hop, ¿sabes? Pero también, eh, sé separar las cosas, ¿sabes? Yo mi hip hop lo uso en mi, en mi alma, ¿sabes? O sea, en mi momento de rapear, en mi momento de escribir, en mi momento de interpretar mi arte, lo hago con todos mis principios que tengo de lo que hago con el hip hop, ¿sabes? Pero a la hora de hacer batallas, de hacer espectáculo, de hacer esto, te das cuenta que tu arma del hip hop es lo que usas a la hora de estar en el escenario, todo lo que pasa alrededor ya tampoco depende de ti que lo quieras, o sea, es que también romantizan mucho el, el underground, ¿sabes? O sea, como si en el underground no hubiera ratas que te roban, ¿no? Claro. saludos para toda la gente de allá, ¿de dónde es? Bueno, ya saben de dónde, o sea, como si no hubiera ratas que te roban en el underground cuando vas a tocar, cuando, cuando hay dinero de por medio y se lo quedan, ¿sabes? O sea, lo hacen ver como que todas las corporaciones grandes son el diablo y todo lo underground y todo lo underground oh hermano, hip hop y a veces, muchas veces, mucho tiempo nos lavaron el cerebro con que esto es por el hip hop para no pagarnos un peso, ¿sabes? y hay que, no hay que ser tan idealistas en ese sentido, hay que ser más serios, o sea, ¿qué le conviene al freestyle? ¿le conviene quedarse estancado en una cosa o subir de nivel, ¿sabes? Sí, yo lo veo igual, tío, al final, es verdad que al final se han renunciado a muchas cosas, o sea, hay muchas cosas de hace muchos años que a día de hoy ya no hay o que no se sienten tanto en cada evento que hay, hay cosas que, como dices tú, te pueden dar mucha nostalgia a ciertos eventos de hace unos años, a mí mismo me dan mucha nostalgia algunas cosas, pero también es verdad que es un poco un, es el ciclo natural de las cosas, ¿sabes? al final, si lo que se quiere es que el freestyle crezca, que cada vez haya más público, que los competidores tengan mejores cachés, que se iba mejor en general y que esté todo mejor hecho, al final, el camino, el curso natural de las cosas es este, entonces, es verdad que puede haber cosas que tienen cierta nostalgia, que tienen cierta tal, pero al final, todos los tiempos pasan y todo avanzando, ¿sabes? Sí, y bueno, y como te digo, hablando de nivel, pues es el nivel más extremo que he visto yo, o sea, siempre ha habido raperos con nivel, incluso hasta, podría decir que con más nivel de los que hay ahorita, ¿no? O sea, el Piezas, Biancucci, Adrián, o sea, no le piden nada a los raperos nuevos, ¿no? A comparación de su tiempo, que eran unas meninas y adelantadísimos a su tiempo y que los veías y no lo creías, ¿no? A ese nivel, actualmente, también los chicos nuevos, también impresionan y te dejan con la boca abierta, pero lo que me refiero es que desde esos tiempos ya había un nivel fuerte, ¿sabes? Pero actualmente lo veo en más cantidad, más sólido y más consistente. Ya ves una batalla y ya es muy difícil que falle alguien que gane, o sea, generalmente el que gana completamente no tiene fallas, no tiene, digamos, usa los conceptos, usa las pistas, modula bien, se mueve en el escenario, ya es, como te decía, ya es muy difícil que ganes por suerte y eso solo quiere decir que ha evolucionado. Claro, sí, totalmente, lo veo igual que tú, tío, y un poco es eso, que a veces hay que aceptar también que los tiempos cambian y que yo que sé, que se puede sentir nostalgia, ¿sabes? Pero que las cosas tienen que ir avanzando, o sea, que lo veo totalmente igual que tú esto, eh, y bueno, siguiendo hablando un poco también de lo que estamos comentando antes, tío, que habíamos estado hablando antes de la Repul, de FMS y tal, el mes que viene, se viene, bueno, participas en la Inter de Red Bull, que es ya tú, o sea, participas en todas desde 2014, ¿verdad? O sea, 2014, 15, 16, 17, 18, 18, o sea, octava, ¿no? Sí, participé en la de 2012, pero realmente no fue una batalla, fue una grabación, claro, de disco. Claro, pero digo que, o sea, hablando puramente, claro, esa fue la reunión internacional que se hizo, en vez de batalla, en ese momento se pensó que era mejor, en vez de hacer una final internacional, hacer un disco, con los mejores, fue como un experimento. Ah, hostia, hostia, tío, no sabía eso, yo sabía que en 2012 se hizo, que de hecho en España no se hizo, porque se había hecho en 2009 y en el resto no, entonces como cogieron Arcanor, ¿no? de España. Pues sí que, o sea, sabía que se hizo una juntaza, pero no sabía que había sido como lo que dices tú, como que hacer un experimento, de en vez de hacer la batalla, pues hacer el disco. Hostia. Sí, o sea, yo es la lectura que le doy, ¿no? O sea, no dijeron así oficialmente un comunicado, pero sí en las pláticas de Red Bull, lo que nos decían era, bueno, ahora en vez de hacer una batalla, vamos a reunirlos para hacer un disco, y aprovechando, pues no solo en sí, vamos a traer productores. Entonces fue como se hizo todo eso, de ahí viene God Level, de ahí vienen los desafíos de Sudamétrica, de ahí viene que yo vaya a BDM, de ahí vienen, de ese año nacen un montón de cosas. Sí, o sea, todo lo que es Sudamétrica y tu participación en BDM, por ejemplo, vienen de esa juntanza que es 2012. 2012. Por Level, con Omega, también ahí nos conocemos. Wow. Ahí me conozco con Mustafa, ahí me conozco con Arcano, con Bagheera, que me produjo varios beats de mi disco después. Hostia, tío. Ahí nos conocimos a Hamper, lo conocimos, que también trabajamos después en Perú, cosas con él. No, es un efecto mariposa, al final, pequeños detalles de que mira, justo en ese momento, en ese lugar que fuiste, al final acaba como un efecto dominó, haciendo que salgan un montón de cosas de ahí, y qué tal. Además de que sí había la intención, no fue como que nos juntamos y pasó, sino todos decían lo mismo, queremos que el freestyle crezca, queremos que el freestyle, contacto, contacto, yo te voy a llevar a Chile, yo te voy a llevar a México, yo te voy a llevar a Argentina, pa, 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 y aquí estamos el día de hoy. Qué bueno, tío. Qué bueno. De no, hijos de su pinche madre. Te apura, tío. Y bueno, entonces decía que esta es tu, siendo lo que es batalla, batalla internacional, es tu octava, o sea, primero que todo, las acabo de contar ahora, y yo no me había, no me acordaba de que eran tanto, porque yo llevo, claro, es que son consecutivas, es que yo llevo, creo que llevo seis nacionales de Red Bull España seguidas, y ya, el otro día lo pensé cuando fui a la última, y pensé, hostia, ya llevo seis seguidas, son muchas, pero es que tú llevas ocho internacionales, o sea, realmente, eso sí que no me había dado cuenta todavía, tío, además las últimas, cuatro podios, creo, sí, es que han sido enganzando ya los podios, o sea, dos mil ventas que van el podio, dos mil diecinueve podios, dos mil dieciocho podios, y dos mil diecisiete podios, cuatro podios consecutivos. Dos mil diecisiete también. Ah, y dos mil quince también, es verdad. No, no, no tienes, joder, es una buena marca, ¿eh? Sí, pues de hecho, además no queda en el podio, cuando Barcelona, y lo de J, ¿no? Perú. Es verdad. Sí, 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 creo que son esas no quedaron en el podio. No, no, es verdad. Y de ahí, de ahí que de dos mil quince, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo te ves para este año, tío? ¿Crees que puede ser el primer? Para mí, tío, yo creo que esto igual, lo sentimos solo un poco igual, la gente que llevamos más tiempo viendo batallas, igual los que han empezado más a día de hoy, ¿no? Pero, yo tengo muchas ganas de que llegue el día de que alguien quede, o sea, que sea el primer bicampeón internacional. Para mí es el mayorito que se puede conseguir a día de hoy, por lo menos porque no lo ha conseguido nadie en todos estos años, y sería una locura, realmente. ¿Tú te ves siendo bicampeón? Sí, yo siempre, yo cada torneo me veo, desde el dos mil diecisiete, después de eso, cada torneo me veo siendo bicampeón. Ya la situación va cambiando en el torneo cuando estamos en la batalla, pero yo cada año me veo bicampeón. Fíjate que cuando más, más me sentí así bicampeón fue cuando el consecutivo, dos mil dieciocho. Sí. Fue cuando, obviamente porque fue mi segundo, fue que se decidió la batalla hasta el final, ¿sabes? O sea, hasta la decisión no sabíamos quién era el campeón, ¿no? Hay muchas veces que ya sabes que ya perdiste o que ya ganaste, pero en ese momento sí, hasta que Misionero tenía las manos así, era como que estoy seguro que gano, estoy seguro que gano. Entonces ese momento fue cuando más, más me sentí bicampeón, pero por la situación, te digo, porque ya estaba yo con la mano así, gané, 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 y ya de repente chingale, o cuá, cuá, cuá. Entonces, pues, ya dos mil diecinueve, fíjate que dos mil diecinueve me sentía a muy buen nivel, a excelente nivel, sentía yo que me la podía llevar caminando, sobre todo por cómo me había ido en Valencia, en la FMS. Sí, en Valencia estuviste muy allá, además era justo en España, que es el mismo sitio de la Inter. Y aparte, había hecho como un año perfecto en FMS, había, estaba yo muy, muy en fuego, ¿sabes? Para, para batallar, pero cuando tuvimos la primera batalla, y como que con WOS, no me, la gente no conectó conmigo, y luego me toca Trueno, que también es muy querido, pues como que no, no, no alcancé a soltar el chispazo, para quedar campeón. Entonces, pues ya llegó una semifinal, con Ballesté, y, pues, ahí, ahí quedó, ¿sabes? Fue como, ya no, no hubo esa chispa para quedar campeón, así de simple. Y, bueno, dos mil veinte, pues como te digo, no tenía la cabeza en este planeta, y, y gracias a la obra del señor Red Bull, que es grande, yo digo Red Bull por no decir la obra de Dios, estoy en tercer lugar, ¿no? Creo que, creo que fue una de unas batallas muy buenas, que, que no sé por qué, se ponía eso en duda, como el nivel y eso, ¿sabes? O sea, yo veía la batalla y digo, pues si le di bien, o sea, no gané, o sea, simplemente no gané y no arrasé, pero lo hice bien, dije, pues, uno también tiene que aprender a aplaudirse esos momentos, ¿sabes? No, y por ejemplo, contra Skone, por ejemplo, la batalla, que es la que pierdes, o sea, es una batalla muy igualada, que es con, que es con una réplica, que es con Skone, que también lo está viendo muy bien, me refiero, que es verdad que, o sea, que tampoco es que fueses a la internacional, y perdieses en octavos con alguien desconocido, me refiero, que quedaste tercero, y perdiste con Skone después de una réplica, y yo qué sé, o sea, que no sé, que sí que es verdad que la gente lo sobredimensionó un poco de mal. Y yo viendo la batalla dije, hasta capaz que me la podían haber dado a mí, ¿sabes? O sea, nada más que Skone los engaña a todos, así volteándolos a ver y haciéndoles así. Y ya tú tienes que hacerle cuando te voltea a ver Skone, a mí me ha pasado, yo he sido víctima, o sea, te voltea a ver y te haces así, y tú le haces. Porque dices, no sé qué dijo, pero me está haciendo, tengo que hacerle, porque si no va a decir que estoy pendejo. Entonces, pues ya los engañó a todos, y ya le dieron la batalla a él. No, decir tus saludos a Skone, te quiero mucho. Qué locura, tío. Puto Chemi, el ilusionista. No, pero yo cuando vi mis batallas de ese día, con Éxodo, la batalla que hice, con... ¿Sill Master? Fue lo otro. ¿Cómo se llama? De Uruguay. ¿Naisen puede ser? Naisen. La batalla que hice con Naisen, me gustó mucho. Sí. O sea, pues no sé, o sea, a pesar de no tener la cabeza en el planeta, te digo, me parece que es un papel bien chido, y... A mí me hizo mucha gracia, tío, cuando creo que Naisen, tío, que tú soltaste una rima, y él te debió hacer así, y tú coges, y en el momento le miras, te pones como ese, y dices, ¿cómo que más o menos? ¿Quieres que me ponga en nivel extremo? Ah, es que le quería decir como... Le quería como pesclar con lo de MKS, pero... Ahí me hizo mucha gracia. Por eso decía como... Que me ponga en nivel extremo. Le quería como hacer ese... Es que a veces uno quiere decir las cosas, y pues como estás tan rápido actuando, pues dices lo primero que sale, ¿sabes? Entonces, no elaboras bien la idea, pero esa era mi idea, como que... MKS también le hizo así, y yo... Pero pues no pudo el tiempo de enlazar las ideas, nada más dije eso. Hostia, tío. Y... Bueno, y eso, de esta Inter, ¿cómo te... O sea, ¿cómo te ves para ella? Nos has contado un poco todos estos años cómo te veías, ¿cómo te ves ahora para este 2021? Que además es el mes que viene, es en Chile, y también, ¿cómo ves a los rivales que hay para este internacional? ¿Cómo la ves de nivel y de dificultad? Uf, pues empiezo por los rivales, la verdad que... ¿Qué te digo? O sea, Maritea, Gazir, Skone, Raptor, Éxodo, viene Basek, Sí. Uf, o sea, por donde lo veas, no hay una llave floja, ¿sabes? O sea, por donde la veas, va a estar bien difícil toda la batalla. Entonces, eso te hace, eso está bien, porque también inconscientemente, tu cabeza te dice, ok, despierta, la situación está difícil, tienes que activar tu instinto de supervivencia, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que está bien, ¿sabes? Está bien, creo que viene en un momento preciso, creo que el hecho de haberme enfrentado con, por ejemplo, con Maritea, y con Gazir, en estos torneos, ya como que ha sentado las bases, ¿sabes? De lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que podemos hacer, de lo que ya dijimos, creo que ya están muy sentadas las bases, en cuanto a argumentos y discurso, y con Maritea también creo que fue bueno enfrentarme, para saber cómo es que está atacando a Maritea, ¿sabes? Porque no es lo mismo que te agarre frío en Red Bull, una batalla como la que tuve en God Level, a que pues la tengas en God Level, y bueno, digas, bueno, Maritea es capaz de hacer esto, entonces, no le tengo que dar espacio, ni de respirar, ¿sabes? Tengo que ir, no puedo probar, a ver qué tal, estamos fluyendo, a ver qué tal se oye la pista, a ver qué tal, a ver qué tal, a saco desde el principio, no tengo que ser gracioso, ni na no, sino pum, pum, punto, 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 y lo mismo con Gazir, con Gazir tampoco te puedes poner ahí a pasear, por el flow, por la pista, sino a atacarlo, 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 o a anular lo que dice, ¿sabes? Porque él tiene mucho, mucho discurso, entonces tienes que tratar de, 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 de contrarrestar eso, Skone, bueno, Skone lo conozco un montón, entonces ya sé, me va a tirar, no sé, por aquí, por acá, él fluye de esta forma, Raptor, ok, llevamos, la última batalla que tuvimos, pasó esto, ok, vamos a revisarla para ver, por dónde se puede ir Raptor, ¿no? Todo eso se va analizando, y hasta que quedas ya, como con la cabeza lista para la batalla, diciendo, ok, si viene este, lo voy a atacar con flow, si viene este, lo voy a atacar con tiempo real, ¿sabes? Voy a, voy a ponerlo a improvisar, porque sé que, él no puede improvisar a tiempo real, él tiene que elaborar sus versos, con un tiempo determinado, con un mínimo de unos 5, 10 segundos, tiene que ponerse a pensar su verso, para poderlo decir bien, ok, lo voy a poner a improvisar a tiempo real, improvísame de esto, improvísame del otro, al revés, improvisa muy bien a tiempo real, lo voy a poner a que haga discurso, ¿sabes? Lo quiero que me explique cosas, es eso, ver dónde está, tienes que ser muy inteligente, si le puedes competir a alguien, con su juego, y hacerlo mejor, o si mejor, te lo llevas al tuyo, ese, ese es el, esa es la, la tirada siempre. No, no, muy interesante ver esta cosa así, de cómo funciona un poco la cabeza, también de los competidores, de cara, pues esto, al final, o sea, la estrategia, que es algo que no se ve en las batallas, visiblemente, porque al final, la gente lo que ve es la batalla, ya está, pero detrás de eso, hay muchas cosas, o sea, no de preparación de rima, ¿sabes? sino, pero es una preparación mental, de cómo afrontar la situación. ¿Qué sí también? Según qué participante, ¿no? Una que otra nomás, una que otra, ahí para, para la banda. Un par para cada uno. Sí, sí. Tampoco hay que ser abusivos con eso, porque, te ves mal también, cuando ya, te dedicas una, una canción completa, dijera, el de toque. Un par para cada uno, para decir un par más, por si acaso. Y se paga, sí, unas ocho, para que, para que haya, haya varias, aunque ya le dije esta, o que esta. Claro, claro, me parece bien, me parece una buena estrategia. Entonces, te ves ganando. Sí, yo siempre veo ganando, campeón. Me gusta, me gusta la típica. las cosas, y eso es lo que hace falta siempre. A veces estás bien concentrado, entrenando, y no vienen a ti. Ahorita veo las cosas, y así, es como si, como si hubiera viajado en el tiempo, y me hubiera regresado haciendo trampa, y ya supiera que es lo que tengo que hacer. Qué bueno, tío, qué bueno. O sea, tú ahora mismo, tú crees que ahora mismo estás, o sea, crees que, lo que es a día de hoy, estás en tu prime, o sea, estás en tu mejor versión, o si no, ¿cuándo crees que lo has ido? O sea, tu mejor nivel. Híjole. ¿Quién sabe? Es que yo siempre trato de considerar que estoy en mi mejor momento, ¿sabes? Claro. Al cien por ciento siempre. Creo que esta, esta es la, lo que sí te puedo decir, no sé si sea mejor, o peor, que otras, otros años, a lo mejor otros años he sido más efectivo, que es lo que se pudiera comparar, no sé, por ejemplo, 2015, gané BDM, God Level, Batalla de los Gallos, quedé tercero de Red Bull, Supremacía la gané, o sea, gané cinco torneos fuertes, ¿no? Sí. 2017 gané todo. 2017 ganaste todo, sí, 2017 fue una locura. 2019, hice MVPs, hice los, hice el récord de MVPs, no fallé ni una, ni una réplica, o sea, quedé tercero otra vez de Red Bull, ganaste la internacional de, bueno, eso fue 2020, Ghetto Dreams, gané una internacional en Chile, gané, hice la batalla de Valencia, o sea, creo que se compara nada más, se habla nada más del 2017, pero yo tengo otros años súper fuertes que compiten con el 2017, al tú por tú, ¿sabes? O sea, a lo mejor 2017 resalta mucho por el tema de la batalla de los gallos, sí, pero, pero el 2012, a nivel local, acabé con todo, igual que en 2010, en 2012 hice la batalla de Colombia, en 2015, te digo, arrasé con las batallas de Chile, hice batallas en Argentina, hice batallas en Perú, o sea, son muchas versiones, pero esta versión que tengo ahorita, se me hace la más madura, y se me hace la más acorde a lo que he aprendido en todo este tiempo, creo que, creo que se puede cuestionar un poquito a lo mejor, la limpieza que tengo a la hora de construir, por el tema de la pronunciación, pero yo creo que es un tema, que apenas se están dando cuenta, porque yo toda la vida he pronunciado mal, yo toda la vida he pronunciado mal, al menos dos palabras de cada verso, ¿sabes? o sea, o están mal pronunciadas, o están mal conjugadas, pero siempre, no sé si tengo una dislexia, o algo así, o sea, que la gente se está dando cuenta ahora, sí, sí, realmente se están dando cuenta ahora, yo creo que fue porque Maritea lo repetía, ¿sabes? ¡Se trabó! ¡Se trabó! decían así como, mírenlo, mírenlo, así, entonces yo creo que fue como, como que por eso se habló de eso, como que, se estuvo trabando, fíjense, aquí se trabó, aquí se trabó, pero, pero es como todo, si nadie lo dice, nadie se da cuenta, ¿sabes? Yo toda la vida he pronunciado mal, es algo que trabajo mucho, en la adicción, de hecho, en una batalla digo, tengo una adicción a tener buena adicción, y luego pronuncio mal la siguiente palabra, yo soy el, en vez de decir yo soy el pelotón, digo yo soy el paletón, o el pelotón, o sea, en vez de decir el pelotón, digo yo soy el paletón, es en una ligere, y justo acabo de decir, que mi adicción, es tener buena adicción, ¿sabes? Y la cago al siguiente verso, entonces, es algo que apenas, están dando cuenta, pero los invito, a que revisen todas mis batallas, que más les gustan, y les aseguro, que van a encontrar, más de una palabra mal pronunciada. Bueno, yo creo que, o sea, todo nos pasa un poco también, tío, al final es freestyle también, que tampoco. A mí me pasa mucho, a ver, tampoco puedes exigir a alguien, que estás haciendo freestyle, que la coherencia sea al máximo, que la pronunciación de las palabras, sea perfecta, concisa, clara y tal, no sé, pero bueno, curioso, que se acaban de dar cuenta ahora, por lo que he dicho estoy, y que haya pasado ya antes. Sí, por culpa de Maritea. Un saludo para Maritea, desde aquí. Un saludo para Maritea. Vale, oye, hablado también de la, de la Gold Level, que, que hemos estado hablando antes, iba a hablar de una cosa actual, ahora que ha pasado, el otro día, por Instagram, Kaiser había, o sea, yo no me entregué, de cómo fue la cosa, pero Kaiser había puesto, como que te ibas con código, o algo así, y después tú lo desmentiste. Sí, está todo estúpido el Kaiser, de verdad. O sea, ¿qué pasó ahí, tío? Eso, eso, ¿cómo fue todo? Ok, yo, yo, bueno, yo, tú, tú sabes, te he contado que yo soy Batman, y yo duermo por los días, y estoy despierto por las madrugadas, ¿no? Por, por ciertas situaciones, tengo que estar despierto en las madrugadas, entonces, yo, generalmente, estoy dormido, en el lapso de la tarde, tarde-noche, para poder soportar la madrugada despierto completamente, entonces, estaba yo dormido, tranquilamente, normal, ¿no? Como todos los días, en la tarde, y de repente, ya cuando me desperté para, pues, para alistarme para mis deberes de padre, estaba yo ahí, acomodando mis cosas para la madrugada, y de repente, me metí al, pues, abrí mi celular, y tenía un montón de, de menciones, no, en el Twitter no, porque yo no tengo abierto mi Twitter en el teléfono, para no pelearme con nadie, lo tengo en la computadora, Buena decisión, Sí, porque la computadora ya es como que estás más tranquilo, más así, y estas más las cosas en el celular, El Twitter te puede pillar más de que estás así de calentón, lees una cosa, ya te tengo hirla, Entonces, yo lo vi en, en Instagram, muchas historias, y lo vi en Facebook, en varias páginas, ya hasta youtubers, estaban haciendo su, su video, de traemos la exclusiva, ya, 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 varias, varias como, de noticias, de noticias, así como, bombazo, ¿no? Código y asesino, en Facebook, un montón de páginas de noticias, lo estaban compartiendo, entonces, entonces, yo, 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 porque, porque, dije, ¿por qué verga pone esto el Kaiser? ¿Sabes? O sea, no había, no había ningún sentido, si le hubiera puesto, una página X, un fan X, lo que sea, alguien random, pues, lo dejaba pasar, ¿sabes? Porque a mí no me gusta, dar declaraciones, ni aclarar polémicas, ni, ni nada de eso, yo hablo poquitas entrevistas, hablo muy poco, en redes sociales, en directos y así, casi siempre cuando hablo, es para promocionar algo, o para hacer alguna rifa, de I love freestyle, o de este tipo de cosas, no, si te das cuenta, yo no di ni declaraciones, después de FMS, ni de God Level, ni de nada, yo no di declaraciones, de ninguna, ni siquiera, en FMS, ni siquiera hay entrevista mía, post batalla, porque, yo no me gusta hablar caliente, entonces, yo, yo no, no hablo, ¿no? Pero, cuando vi que era el Kaiser, dije, ¿por qué verga el Kaiser, está poniendo esto? ¿no? Y ya puse que no, pues que no era cierto, ¿no? Y el problema, es que, la gente, no, te digo, no, bueno, una parte de la gente, no es generalizar, una parte de la gente, no, no le gusta, no le, perdón, no le gusta la verdad, de que no, eso no va a pasar, y dice, ah, no, lo están haciendo, porque, si es verdad, pero, por eso lo borran, si no fuera verdad, no lo borrarían, y dices, no, wey, lo borramos, porque no es verdad, y no queremos que se esté disparciendo, luego decían, no, es que a lo mejor, ya estaba en pláticas, y Kaiser lo pagó, y no, o sea, código, no quiere saber nada de batallas, código, desde hace mucho tiempo, que se alejó, de las batallas, y del círculo, de las batallas, ni siquiera, hace mucho tiempo, que no compartimos, un escenario, ¿sabes? Sí, que seguramente, ni siga las batallas, ni tenga interés, en nada, no, yo, hasta donde yo sé, código, no quería saber nada, de batallas, entonces, eso hace que, que pues la gente piense, que sí es verdad, pero nosotros lo estamos ocultando, o, otro lado, piensan que todo lo hicimos a propósito, para que se hablara de nosotros, ¿sabes? porque fue en Twitter, fue tendencia, se hizo ahí, varios, mucho movimiento en redes sociales, entonces la gente dice, ah, no, hacen eso para llamar la atención, y yo siempre les he dicho, yo cuando quiero llamar la atención, pongo una pista, y me pongo a rapear, es la mejor manera que tengo, de llamar la atención yo, o sea, no tengo que hacer otra cosa, es lo que más, es lo que más me deja, de donde quieras, de seguidores, de vistas, de todo, ponerme a rapear, no me deja nada más, otra cosa, o sea, sí, sí, joder, no, yo también me quedé, me quedé, porque a final de cuentas, ¿cómo, cómo? que a final de cuentas, lo que pasa es que Kaiser es estúpido, jajaja, un saludo también para Kaiser, desde aquí, nada, a ver, yo me quedé flipando, tío, y es que, yo estaba también por mi cara tranquilo, me hablaron por WhatsApp, no me acuerdo ni quién, tío, me ha hablado bien por WhatsApp, y me dijo, tío, ¿has visto que el asesino y el código van a, van a level en dupla? Y yo dije, sí, me metí a Instagram, vi la historia del Kaiser, y ya, pues no sé, no supe nada mal, la verdad, y ya después sí que vi una captura tuya, en la que la dolas a Kaiser, o algo así, y que, y que haya puesto como, Kaiser no es mi manager para tal, ¿sabes? y entonces, pues no, no me imaginaba ya que no, pero sí que era, yo al principio, de primeras al verlo, y al ver que lo había puesto Kaiser concretamente, sí que dije, pues será verdad, supongo yo que sí, si lo pone Kaiser, que es un competidor, o sea, que no es como si lo pusiese un youtuber, por así, ¿sabes? Pero fíjate, te doy aquí un secreto, sí me ofrecieron ir con una leyenda, que haría, si no es que más ruido que, que código, ¿sí? Pero, lo más seguro es que yo no esté en God Level, por tema de calendario, entonces, ahí está, o sea, todavía no me han, todavía no hemos dicho, ya, está, está, está hecho que no vamos, pero tampoco, hay una ventana real, de, de espacio en el calendario, para, para estar en, en God Level. O sea, que por, por ahora entonces no, o sea, lo que es la God Level, no, no puede, o sea, ni si sí, ni si no, pero que, que puede que no esté, ¿no? Por tema de calendario. Es que, sabes una cosa, te voy a dar otra exclusiva, mundial, el año que viene, voy a estar más enfocado, hablando de batallas, en las batallas escritas, tengo, tengo un par de proyectos, muy fuertes, unas ofertas, muy, muy, muy buenas, para batallar, y, no puedo decir más, porque ya, sería decir mucho, pero nada más te digo eso, que el año que viene, las batallas escritas, se van a poner fuertes. Qué bueno, qué bueno, pero a nivel nacional, o a nivel internacional? Sí, buena pregunta, buena pregunta, pues sí, a nivel internacional, campeón, a nivel internacional, se van a poner buenas, y, muy internacional, déjame decírtelo, piensa que significa, tiene buena pinta, eh, lo que significa, internacional, de verdad, oh shit, sí, con calma, con calma, qué bueno, tío, nada más me mola, porque las batallas escritas, tío, en lo que es en, o sea, en lo que es en español, concretamente, en, como que la línea 16, en su momento, eh, o sea, me refiero en cuanto a visitas, y tal, que se había pegado muchísimo, había pillado una tal, y tal, pero es verdad que los últimos, dos años, más o menos, o así, yo por lo menos, a ver, yo también es que no, no había sido nunca un gran seguidor, de las escritas, entonces, tampoco lo sé muy bien, Pero, eh, sí que vi como que tuvieron un tiro muy fuerte, pero últimamente las veía más calmadas, más paradas, en cuanto a tiro mediático, ¿sabes? O sea, que me gusta, me gusta que haya un proyecto bueno, y tal, porque al final es una cosa que mola mucho, y me gusta que, que haya un proyecto grande por ahí. Lo que está chido de las batallas escritas, es que como mencionas, pasa lo mismo que en el freestyle, cuando, o la batalla de los gallos, abandona, digamos, el proyecto, eh, nacen, como gente que, es autogestiva con el freestyle, y empieza a crear ese movimiento, con las escritas ha pasado igual, ahorita que no ha habido tanto batallas, muy estelares, ni en Dine 16, ni en Speed, ni en Coliseo, que son como las principales, eh, batallas mainstream, eh, han, han, han salido muchos chicos, que tienen muy buen nivel, pero que no son, digamos, reconocidos por nombre, ni por, ni por seguidores, ni nada, sino, que son muy buenos haciendo batallas, eh, escritas, con la pluma, y, perdón, digamos, han creado ese circuito, de batallas escritas, han puesto como esos cimientos, de lo que es una batalla escrita también, con, manejando bien, los conceptos, de las batallas de Estados Unidos, incluso estéticamente, se ve, como las batallas de Estados Unidos, que hay en escritas, y eso está chido, porque ya, hay, digamos, un buen semillero, de, de batalladores, de, escritas, y, uniéndose con nosotros, los, los famosos, los superestrellas, los guapos, eh, de las batallas, eh, que somos el Saipo, el Eptos, el Tequila, el Gino, tu servidor aquí presente, podemos hacer esa unión, de tener las visitas, y, y el nuevo nivel, la nueva camada de, de raperos, ¿sabes? Creo que, nos va a servir a los dos, retroalimentarnos de los chicos nuevos, y que los chicos nuevos, pues, den ese salto, a las grandes ligas, ¿no? Qué guay, tío, qué guay, y, oye, y, hablando de esquitas, ya, por poco sea, eh, a ti personalmente, ¿quién te parece, en cuanto a lo que es, el mundo hispanohablante, ¿quién te parece el mejor en escritas? ¿el mejor en escritas para mí? Pues mira, te podría dar mi top five, de los que yo considero, que serían el Danger, ¿es en orden de quinto a primero, o es sin ningún igualdad? Indiferente, indiferente, pero yo creo que Danger, se podría pelear el primero, junto con Eptos, ¿vale? Danger y Eptos, Danger por su, por su calidad, y su, su, por la fuerza que tiene su pluma, para escribir, más allá de los skills, más allá de los juegos de palabras, el peso que tiene la pluma, para escribir cosas, muy ingeniosas, muy fuertes, está muy cabrón, y Eptos, más allá del nivel, y más allá de, del estilo que tiene, que está muy cabrón, lo que representa, para las batallas escritas, el traer, el formato de batallas escritas, a Latinoamérica, y a las batallas de rap, en México, en español, pues significa mucho, ¿no? Yo creo que también pondría al Gino, que es de los más ingeniosos, a la hora de hacer, rounds, con, con estos de, de beat de batalla, eh, y pues ya de ahí, yo creo que, la gente que maneja bien, los conceptos, de principio a fin de la batalla, como el gravedad, eh, el proof, eh, yo creo que ellos, serían muy buenas, eh, no, no, los que has dicho, me molan, o sea, Danger, por ejemplo, a mí también, precisamente, mi favorito, así, de batallas esquritas, yo creo que es Danger, es verdad lo que dices, de que tiene como una fuerza, su tal, no sé, muy buena, hay gente muy buena, en el mundo de las batallas esquritas, me da pena, a veces que aquí, por lo menos aquí en España, creo que es mucho menos conocido, que allí, o sea, en México estoy seguro, que mucha más gente lo conoce, pero me da pena, en que en España se conozca menos, porque es un circuito muy guay, de verdad. Y vienen un montón de güeyes, bien pesados, como el Visor, como el Blue One, eh, y alguien que yo considero, que va a ser así, de los más pesados, de Colombia, el Prodem, el Prodem, es, es que, no sé, yo, yo siempre me peleo mucho, con la gente, de las batallas escritas, porque critican mucho, lo que hacemos en el freestyle, ¿no? Eh, y yo, y yo lo que les critico, a ellos, es que sea, muy calca, su estilo de los gabachos, ¿no? Como, o sea, hasta, hasta, hasta el, hasta el lenguaje corporal, ¿sabes? Sí. Hasta incluso, cómo pararse, cómo mueven las manos, y no sólo el que está rapeando, sino los que están de host, los que están de público, oyendo, ¿sabes? Es como si estuvieran jugando, hacer una liga, de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, yo siempre, como que les he, les he como recriminado, ese punto, ¿no? Como de, el hecho de que nosotros, como Freestyle, tenemos una identidad propia, ¿sabes? Nuestro escenario, nuestros escenarios, no son copia de ningún escenario, nuestra forma, nuestro formato, de cómo empieza una batalla, y cómo termina, lo hemos ido creando a lo largo de todos estos años, ¿sabes? O sea, nosotros no agarramos lo de Egg Mile, y lo pusimos en la batalla, sino, ha sido un proceso que ha ido tomando una identidad tan grande, que incluso ya se considera fuera del rap y del hip hop, se considera como un ente independiente, el freestyle, ¿sabes? El freestyler. Entonces, no nos pueden decir que copiamos identidad, ni nada, porque al contrario, nosotros somos el ejemplo para los chicos que vienen abajo, y nos copian a nosotros, le copian a Chuty, le copian a Skone, me copian a mí, ¿sabes? Y es lo que yo siempre les he recriminado, y Prodem es alguien de los que no se escucha así, ¿sabes? Es de esos raperos que no se escucha así, como Eptos, como Danger, bueno, el Eptos, luego se escucha así, porque él maneja todos esos conceptos, y él trajo ese concepto, que a final de cuentas, digamos, esa era la intención de Speed, traer el concepto como en Estados Unidos, así, literalmente. El concepto de Línea 16 va más como el freestyle, con escenarios grandes, con nombres grandes, metiendo gente que no necesariamente batalla, y los que hacen batallas escritas, son como los freestylers, muchos no pueden hacer una canción, eso está cabrón, en Estados Unidos, los batalladores de escritas, son vistos muchos como freestylers, ¿sabes? Así como ven a los freestylers acá, en Estados Unidos, a los que batallen escritas, muchos les ven así, como que solo sirven para batallar, como que no pegan una canción, como que no tienen un disco, son muy pocos los que realmente resaltan en la música, es un mundo bien parecido al freestyle hispano. Pero no, al final es, o sea, tiene sentido, porque al final es una disciplina distinta, ¿sabes? No es lo mismo escribir contra un oponente, como para atacar, por así decirlo, que escribir como para hacer una canción, para soltar lo que tal, o sea, es muy curioso el mundo de escritas, ¿eh? Ya, tío, muy curioso, me alegro de que vengan proyectos y que vayan a ir guay, porque creo que es una cosa que se merece mucha más visibilidad de la que tiene, y está muy guay, tío, me alegro mucho de cola para 2022, ¿no has dicho? Sí, además de que sabes que, en el mundo de las escritas, ahora sí que en el mundo mundial, en la NBA de las escritas, ahorita hay mucha gente invirtiendo dinero, Chris Brown, Drake, ¿sabes? Puff Daddy en algún momento estuvo invirtiendo, no sé si hasta Jay-Z estuvo invirtiendo en algunas batallas, ¿sabes? O sea, mucha gente muy importante a lo largo de, ya de más de una década, en Estados Unidos y en diferentes países, han estado metiendo mucho dinero, y actualmente, por ejemplo, hay una liga que se llama KOTD, que tiene un convenio con Twitch, pasan todas sus batallas por Twitch, gratis, entonces, pues, o no sé si tienes que suscribir, pero bueno, ahí ya ves que, ya hay un acuerdo directo, de una liga, con una compañía muy grande, como el Twitch, claro, y hay otra plataforma, que se llama Cafein, que, de la cual es socio Drake, que ahí también, hay otra liga de batallas, donde ahí pasan el pago por evento, de muchas batallas, y de hecho, apenas hubo una batalla, en la mansión de Drake, apenas hubo una batalla, en la mansión de Chris Brown, o sea, se ha estado, digamos, yendo todavía más mainstream, allá en Estados Unidos, y eso nos salpica a nosotros, aunque no nos demos cuenta, salpica mucho, que la cultura general, de todo el mundo, tenga la batalla de rap bien presente. Qué guay, tío, qué guay, nos mola mucho ver, que se está, que se está oyendo, todo tan masivo, y tan tal, y es verdad, que ver a gente importante, apostando por eso, como que da, o sea, ayuda, y que al final, es como un efecto mariposa, ¿sabes? Todo lo que pasa en un sitio, salpica en otro, y todo este tipo de cosas, al final, también acaban de afectando, tanto a nosotros, como al freestyle, como al circuito de aquí, de batallas escritas, o sea, que joder, qué curioso, tío. Es un circuito muy bueno, imagínate, alguien que cobre, por una batalla, 30 mil dólares, ¿sabes? 50 mil dólares, 100 mil dólares, por una batalla, ¿sabes? O sea, apenas hubo un Grand Prix, donde fue como un torneo, y la bolsa era, 50 mil dólares. Claro, también es que las escritas, o sea, yo entiendo también, que se cobre mucho más, porque también necesitas, mucha más preparación, ¿sabes? Al final, tú tienes una batalla escrita, el mes que viene, contra una persona, y tienes que estar, todo el mes, que sí, preparando algo, que perfecto, que sí, ¿sabes? A la me refiero, que igual en cuanto a freestyle, sí que es verdad, que hay más presión en el momento, pero que no requiere tanta preparación. Sí, pero, ahí no te pagan tanto, digamos, por el esfuerzo, sino, ahí el tema, de que haya tanto, un pago tan bueno, es por la demanda que hay. Claro. O sea, más allá de que entren mil, o 500 personas, en un evento, pago, hay mucha gente que paga por eventos, ¿sabes? Como lo que pasó en la liga de verano, pero, que era el pago por evento, todos los productos de batalla, son pagos por eventos, y todos se venden todo el mundo. ¿Qué? Lo venden todo el mundo. Cuando fue lo de la USN, que fue un poco la primera vez, o sea, igual que, que se implantó, tal vez de un modo tan fuerte, en un evento muy grande, con muchas fechas, que había nombres muy grandes y tal, que se implantaba un pay per view, lo que es un pago por ver, de ese modo, ¿no? hubo por redes sociales y tal, por internet, por Twitter, por tal, hubo muchas críticas al sistema. ¿A ti qué te parece el tema del pago por ver, de cara a eventos de freestyle? Pues bien, o sea, es que no es afuera, o sea, si fuera algo, no sé, como que te obligaran a pagar por verlo, claro, pues mal, ¿no? Porque nadie te puede obligar a nada, pero son proyectos, o sea, si alguien hace un proyecto, y quiere que el pago sea por evento, pues adelante, ¿sabes? O sea, ya depende de ti, si tú quieres verlo, si no quieres verlo, si vale la pena verlo, vale la pena verlo, que son 10 fechas, con estos freestylers, por tanto dinero, ok, estamos acostumbrados, a que todo sea gratis, eso es lo que pasa, y que todo sea por YouTube, pero yo creo que también, ahí los youtubers de batallas, tuvieron que haber puesto el ejemplo, de comprar el pago por evento, ¿sabes? Porque ellos han, ellos han estado absorbiendo, por no decir chupando, mamando, siendo malditas sanguijuelas, del movimiento, reaccionando a los videos, y no puede ser, que no puedan aportarle a un proyecto, siendo que ya ganaron mucho, de los demás videos, ¿sabes? O sea, pueden aportarlo, y decir, ok, este es mi aporte para un proyecto, pero decidieron, como darle la espalda, ¿sabes? Como decir, no, esto es una, no me van a cobrar el freestyle, dices, ¿por qué no? O sea, pues si es un proyecto de una persona, está bien. Y también, tío, yo siempre he opinado, en este tema lo mismo, tío, que es que, o sea, por ejemplo, el caso de la USN, ¿sabes? Y ni siquiera, ya no te digo, o sea, el pago por ver, para mí sería justificable, para cualquier competición, y para cualquier organización, pero en el tema de la USN en concreto, que se criticó mucho, tío, la USN fue prácticamente la primera internacional, que se hizo presencial con público, post pandemia, o sea, había que traer a bastantes freestylers de Latinoamérica, había que organizar un evento, o sea, varios eventos, porque era una gira bastante larga, una duración de un mes, estaba hecho en sitios, en escenarios bastante grandes, como el Wanda Metropolitano, como, o sea, en el estadio del Levante, ¿sabes? Y lo que decimos, traiendo a freestylers de mucho renombre, encima, pues, por ejemplo, no sé, Chuty venía bastante tiempo sin competir, y volvía un poco a la competencia, Skone también, igual también por esa parte, o sea, que era como, como una, una apuesta elevada, y, la organización que hizo la USN, realmente, fue como, en 3-2-1, que, no es como si fuese Red Bull, o si fuese FMS, que ya ahora se ha consolidado bastante, ¿sabes? Es una organización relativamente nueva, y con una capacidad de recursos mucho menor, entonces, la gente también tiene que entender, que para atraer a toda esta gente, y para organizar un evento de tal magnitud, la organización, ya no para que la organización se haga rica, ¿sabes? pero a la gente hay que pagarla, ¿sabes? A tú, por ejemplo, te viniste, o Nitro, así os vinisteis casi un mes a España, ese mes en España, hay que pagaros el alojamiento, los vuelos, las comidas, el caché, lógicamente, por un mes de trabajo, a nosotros también, a los dos también, o sea, la gente igual no lo ve, pero el pago por ver, ya no es solamente para enriquecerse, es para poder hacer el evento, ¿sabes? Mira, yo creo que ni siquiera, la intención, era obtener, un ingreso, o una ganancia real, claro, del pago por evento, yo les voy a romper el corazón, a todos los muchachos, que están viendo ahorita, el video freestyle, pero realmente, muchos eventos, son un comercial, de alguna marca, casi todos los eventos, son un comercial, de alguna marca, en mi caso, yo soy un comercial andante, 24 horas, por si no lo habían visto, entonces, en Red Bull, la intención, es que se vea la marca, ¿sabes? Que se vea la marca, en God Level, God Level, es una marca de ropa, se interesa que se vea la marca, para que se siga usando, en este caso, el hecho de que se haya hecho pago, por evento, también tiene que ver, con la plataforma, que había de stream, ¿sabes? Claro. Era Ubit, ¿no? Sí. Entonces, el tema es, decían, ¿por qué no lo suben a YouTube? Pues porque no es de YouTube, es de Ubit, ¿sabes? O sea, Ubit está haciendo, este contenido, porque quiere que visite su plataforma, ¿sabes? Entonces, ahí está, el alma del asunto, ¿sabes? El tema es promocionar, una plataforma de stream, por eso no va a estar, para, para YouTube, por eso, ese es el tema, o sea, no hay más, yo, por ejemplo, hago un podcast, para una plataforma, que se llama, Yo Mobile, que es una plataforma de telefonía, y no se ve en YouTube, porque es para que la gente, descargue la aplicación, y entre a verlo ahí, es para eso, no es para que lo veas en YouTube, ¿sabes? O sea, el tema de ese contenido, su objetivo, es que tú descargues la aplicación, ¿sabes? Exacto. Entonces, eso es lo que hay que ver, yo cuando dijeron, va a ser pago por evento, porque está patrocinando Ubit, mira, ah, dije, ah, pues qué chido, qué buena, entonces hacen el contenido, para que esté ahí, y la gente, visite la plataforma, pero la gente, se lo toma bien a pecho, y oh, no, no nos pueden hacer esto, nosotros, que nos robamos tantas reproducciones, de los canales oficiales, no nos pueden hacer esto, sí. No, tío, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es en plan? O sea, no saben cuánto me esfuerzo, en poner mi cámara, enfrente de mí, rec, busca, asesino contra los youtubers, parte 2, bienvenidos a mi canal, que locura, tío, que locura, vale, bueno, si, yo no enfoco al que tú, el tema los paga por ver, y ya te digo, o sea, todos los que, no es darle muchas vueltas, es la razón, no, 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 es así, tío, y todos los que lo critican, que hay que pagar por ver, pues que paguen el evento, ¿sabes? O sea, que paguen a todos los artistas, que monten el escenario, que paguen los cachés, y que haga todo, y ya está, y que no ponga pague por ver, que lo ponga el de su bolsillo, ¿sabes? A ver si, a ver si lo puede hacer, vale, siguiendo un poco con la, con la charla, te iba a decir, otra de las cosas también, que más, otro de los temas más actuales, que ahora mismo más está sonando, es el tema de las nuevas temporadas de FMS, que pues está en plan en España, se hace el torneo de clasificatorio, en unas semanas, todavía no se saben los dos invitados, uno lo he hecho útil, pero bueno, todavía no hay nada tal, en más países, en Chile, sí que creo que ya han confirmado a, han confirmado a JNO, si no me equivoco, a metalingüística también, y el tercero creo que no se sabe todavía, en México confirmaron ayer a Dominic, de hecho ya está confirmado que es el primer invitado, y quería preguntarte, claro, tampoco sé tú qué es lo que sabrás, o qué es lo que podrás decir, pero bueno, ¿tema de FMS hay algo? ¿Estáis hablando algo? ¿Tiene algún tipo de pinta? ¿Cómo lo ves? Pues sí, fíjate que, o sea, para no darle muchas especulaciones al asunto, el tema es el calendario, igual que en todo, es que yo, la verdad que yo estoy haciendo cosas todo el rato, o sea, fuera de, fuera de shows, directamente, hago un montón de cosas así, no sé, grabaciones de ciertas cosas, campañas, simplemente reuniones juntas, ¿sabes? O sea, a veces tengo que viajar a algún lugar dos semanas, o a veces tengo que comprometerme a estar una semana de grabación entera en alguna cosa, ¿sabes? Entonces, esto hace que mi calendario esté muy ocupado de aquí hasta el otro año, ¿sabes? y cuando sale un calendario de una liga como God Level, para no decir FMS, pues se me complica porque ya tengo fechas, por ejemplo, ahorita en enero tengo que hacer una cuestión casi todo el mes fuera del país, en marzo tengo que hacer otra cuestión fuera del país, ¿sabes? Bastante tiempo, entonces eso me complica estar yendo, viniendo y todo eso, y fuera de, fuera de decir, ok, organizamos los viajes, organizamos que puedas estar, el desempeño no es el mismo estando tranquilo, concentrado, a estar yendo y viniendo cada vez que hay un show. Claro, entonces, o sea, es cuestión de calendario, ¿no? Básicamente. Sí, están haciendo todo lo posible de los dos lados, tanto de mi lado como de FMS, para que se pueda, para que se pueda coordinar un calendario, porque, o sea, digamos, por decir algo, en el último calendario que había, yo no podía estar prácticamente en ninguna fecha, ¿sabes? Wow. Entonces, se está haciendo lo posible para que yo pueda estar, en la mayoría de fechas, al menos ocho fechas, y a lo mejor nada más tenga que reponer dos, ¿sabes? en todo el lapso de la liga, y no que sea la liga y aparte mis batallas de reposición, ¿me entiendes? No es una liga aparte de mis batallas de reposición, o sea... Sí, o sea, que no es lo mismo que tengas que reponer tres batallas al final de temporada, que tengas que hacer siete reposiciones, ¿sabes? Exacto. Ese es el tema, o sea, para no darle tantas vueltas al asunto, para no hacer que la gente especule, simplemente es el calendario, calendario, ese es el tema, ni es cosa de que FMS no quiera, o que yo no quiera, o que yo me ponga difícil, ¿sabes? El tema es exclusivamente calendario. Ok. ¿Y del resto de países? O sea, del resto de invitados que se han ido confirmando, ¿qué te parece, tío? O sea, ¿qué te parece lo de Dominic? O, por ejemplo, lo de Chuty Escone, que se está hablando si se llega a confirmar, y, por ejemplo, en Argentina, ¿hay algún nombre que te gustaría ver en ese invitado especial, que está la gente especulando tanto? ¿Hay algún nombre en especial que dirías, bueno, pues este me gustaría mucho que fuese? Híjole, pues a mí por amistad, y porque lo conozco, y porque me gusta su flow, Sony. Me gustaría que estuviera así. Qué buena, a mí sonida a mí me gustaría mucho, además los últimos, ¿sabes? Porque creo que hacemos dupla. Código tampoco es mala. Sí, la gente está dando mucho eso, lo de código también lo escuché, la gente está pidiendo mucho a Acru también. Acru a mí también me gusta, pero creo que no es para batallar, ¿sabes? O sea, creo que, su freestyle es más artístico, más freestyle, ¿sabes? Que es más freestyler que competidor. Exacto. Claro, vale. ¿Y de lo de Dominic y de lo de Chuty Escone? No, pues Dominic, creo que sería una excelente integración a la liga, me encantaría hacer una batalla con él en FMS, creo que Dominic siempre conmigo saca todo su potencial y aún más. Y de Chuty Escone, pues creo que también, creo que le daría mucho picante a la liga, que estuviera él y que ya estuvieran así, que estuvieran los nuevos. Sería muy interesante ver cómo se desarrollaría toda la temporada, ¿no? ¿Qué tanto pesaría el que esté uno o que esté el otro? Vale, vale, perfecto. Vale, pues nada, ya ahora nos quedaría simplemente un par de secciones rápidas. Vendría primero que todo la sección de la anécdota, que la idea es que cuente, o sea, bueno, tanto el invitado como yo contamos una anécdota de algo que haya pasado en el freestyle que nunca hayas contado, o no sé, o alguna cosa que sea curiosa. ¿Tú tienes alguna anécdota que se te ocurra para contar? Es que hay muchas campeones, déjame poner alguna así, rápido, pues fíjate, no es en un evento, pero es algo muy barrio, no me estoy tomando con esta cosa que se escucha mucho, es algo muy barrio, porque estaba yo rapeando afuera de la casa de Lírica Inversa, antes de que tuviéramos shows, y tuviera, no sé si conoces a Lírica Inversa. Sí, sí, sé quién es, sé quién es, sé quién es. Es un rapero muy bueno de acá de México, y él es mi vecino, actualmente ya no, pero cuando era mi vecino, era mi vecino, yo todos los días temprano iba a su casa, y nos poníamos a rapear, cuando estábamos chicos, de hecho, estábamos a rapear, él tenía 13 años y yo tenía 15, o sea, fue mi primer compañero, entonces estábamos ahí en la noche, rapeando afuera de su casa con otro colega, improvisando, estamos aquí en la noche, porque nos gustaba mucho improvisar, y de repente pasaron unos chicos en una bicicleta, y yo dije, ellos traen la bicicleta, y están pasando por la banqueta, algo así, rimé con que iban con la bicicleta, y entonces se regresaron, se regresaron, y uno traía la mano en una chamarra así metida, y se regresaron, y iba así, entonces se bajó, y se pararon así junto a mí, y se bajó ese con la mano así, entonces yo volteé, y primero pensé que se habían acercado a escuchar, o sea, yo todavía buen pedo, pensé, ah mira, se acercaron a escucharnos, pero entonces ya como que volteé así para abajo, y le vi la mano así, y dije, no, ya nos van a robar, entonces, como estaba abierta la puerta de mi amigo, estábamos así afuera de su casa, nos fuimos como así, como haciendo, chin, 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 y nos metimos corriendo a su casa, y nos patearon la puerta así, así cuando entramos, entonces ya nos quedamos así en su patio un ratito, dijimos, chale, este, ahora que hacemos, pues nos tenemos que ir en algún momento, y ya, entonces nos asomamos, y venía una patrulla de la policía, y dijimos, ah bueno, pues ya animo que nos hagan algo cuando venga la patrulla, entonces ya nos salimos a la calle, y me salí con mi otro amigo, nos pasamos la calle, y la patrulla se aceleró así, y se fue, entonces ya estábamos desprotegidos, y de repente, yo no los vi, pero no sé si mi amigo lo dijo para que corrieran, o de verdad los vio, pero dijo, ahí vienen, ahí vienen, entonces yo me eché a correr, pa, 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 y también mi amigo, y entonces me di la vuelta, y me metí a un puesto de tacos, ahí me quedé en el puesto de tacos, como si estuviera comiendo, y ya de repente, mi amigo fue por mi papá, y ya mi papá me recogió en el puesto de tacos, y ya no supe más de los malandros, pero fue bien, porque, pues no sé, no les dije nada, ¿sabes? No los ofendí, sino solo los mencioné, o sea, casi te, te asaltan por rapear, vaya, oye, lo tío es una locura, por cierto, o sea, que además, que lo que dices tú, que no les habías atacado, que siempre te rimas, trae y dice que ya está, pero bueno, yo lo mío, me acuerdo, dos mil, dos mil diecisiete, era, era la nacional de república de dos mil diecisiete, la que tengo la, la final con, con Chuty en el WeThink Center, yo además, esa nacional había entrado bastante como de, o sea, no digo de relleno, pero sí que es verdad que no, no era para nada favorito, no era para nada tal, ¿sabes? Y al final me acabé plantando la final, está la final con Chuty, el WeThink Center, el estadio estaba la gente bastante loca, la gente bastante tal, y todo. Yo estaba ahí, ¿no? Ah, pues eras juez. Sí, ¿no? Con piezas. Es verdad, sí que era juez. Sí que era juez. Hostia, pues no me acordaba, guapo mía, pues estás ahí. Pues tío, no sé si, no creo que te acuerdes, que desde fuera no se vio tan claro, pero tío, tuve la final con Chuty, y justo cuando acabó la final, yo en mi cabeza sabía que había ganado Chuty, ¿sabes? O sea, no habían votado ni nada, pero yo sabía que Chuty me había ganado. Y hubo un momento que, estábamos los dos en el escenario, caminando, yo estaba medio en shock, entre la situación de haber llegado a la final, de las 20.000 personas gritando y tal, estaba como medio a mi ola, medio parado, y de golpe, escucho, sin más, a Queen Mary o en vaca, decir, en segunda posición, force. Y yo como que, lo escuché, y me quedé así como, hostia, qué cutre, ¿no? Que lo hayan hecho así, en plan que en vez de coger las dos manos, y levantar a uno, y el confeti, el beat rompiendo, que lo hagan así. Y yo, cogí, me marché del escenario, me fui con el resto de competidores, así como caballizbajo, en plan, bueno, perdimos, no sé qué, y llego, llego donde están, había una pasarela, si te acuerdas, entonces dejé a Chuty solo en el círculo, y Chuty se quedó mirando en plan, ¿qué hace este? Y llego donde están los competidores, y me dice, no sé si fue en Ximeno, uno me dice, ¿qué haces? Y le digo, nada, que ha ganado, ¿no? Y me dice, y me dice, no, que acaban de decir la votación de Twitter, y en las votaciones de Twitter has quedado segundo, y yo volví, volví al escenario, tío, fue increíble, o sea, hasta le había dicho a Chuty, hasta escuché el segundo, y yo cogí a Chuty y le dije, felicidades, tío, enhorabuena, ¿sabes cómo? Campeón de Twitter. Sí, 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 fue bastante, bastante loco, tío, el subcampeón de Twitter, madre mía. Bueno, pues, nada, ya para acabar, la última, la última sección de todas, la última sección, es como un concurso, entre todos los que pasan por el podcast, entre todos los que pasan por Free Talks, ¿vale? Entonces, básicamente, son 15 preguntas de cultura general, y se hace como una especie de ranking, entre todos los que van pasando, por ahora, solamente han pasado por aquí, Maritea, han pasado Maritea, Chuty y Gacir, y Chuty ha hecho, Chuty acertó 9, Gacir acertó 8, y Maritea acertó 8, así que, ok, a decir, entonces, es interesante, de las 15, hay algunas que son, fáciles más o menos, hay algunas que son normales, y hay algunas que es imposible, también te lo digo, vale, a ver si me vas a decir, es que estoy muy, muy pendejo, pero bueno, a ver, venga, vale, empezamos con el día de Free Talks, primera pregunta, ¿cuál es el planeta, más cercano al sol? Mercurio, ok, vale, un acierto, segunda pregunta, ¿cómo se llama, el actual CEO, de Apple? ¿el actual CEO, de Apple? sí, no, yo la sé de Steve Jobs, campeón, no, ni idea, la dejas como una respondida, Steve Jobs, yo respondo Steve Jobs, porque no conozco otro de Apple, el otro que conozco de Apple, es el que trabaja aquí, en las antenas, campeón, pues es, es Tim Cook, la respuesta correcta, nada, vale, ¿cómo se llama, el actual entrenador, del Atlético de Madrid? ¿no es el Cholo? en efecto, bien, ¿ah, sí? sí, 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 es el Cholo, es el Cholo, ¿cómo, cómo? es el único que conozco, también, ¿no? joder, bueno, pues verón, ¿no? menos mal, si, si, Diego Pablo, Simeone, es el nombre completo, lo tengo por aquí apuntado, pero sí, era correcto, vale, llevas dos aciertos y un error, eh, ojo, cuarta pregunta, eh, espera, que no lo tengo bien apuntado por aquí, vale, ¿de qué país, es la empresa, Ikea? España, no, Suecia, Sueca, pues, ok, es que siempre que digo, dicen Ikea, lo dicen de España, allí no se usa Ikea, o sea, en México no se compra mucho, en Ikea, ¿no? No, hostia, tío, yo pensaba que era como internacional, en plan, que en todos los países, no, yo conozco Ikea, por los discos del Tote King, que dice Ikea cada rato, hostia, tío, que curioso, vale, pues bueno, tenemos dos, dos por ahora, eh, ¿de qué colores, es la bandera de Portugal? Eh, verde, y como vino, ¿no? Como rojo este, como, no rojo, sino marrón, no sé cómo decirle, vale, sí, 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 es como rojo, o sea, bueno, yo tenía puesto rojo, de hecho, o sea, que mira, me sirve la respuesta, así que correcto, tres aciertos, dos errores, eh, ¿en qué siglo se dio lugar la revolución francesa? La mierda, este, 15, no, 18, puta, no, ha estado cerca, tres errores, tres aciertos, tres errores, tres aciertos, estoy muy guay, perdóname, tres aciertos y tres errores, eh, bien, bien, ahí vamos, Panchito, ¿cómo se llama la etapa después de la prehistoria? ¿La vendícola? ¿Historia? Y después la posthistoria, ¿no? Después la del futuro, este, eh, prehistoria, no, ni idea, cambio, jurásico, edad antigua, yo tengo puesto aquí, la verdad, yo las preguntas, no las, no las busco yo, ni las respuestas, pero bueno, a mí me la ha pasado mi diseñador, y me ha marcado esto, así que, edad antigua, así que bueno, por ahora, ojo, tres aciertos, sí, creo que sí, ahora todo tiene sentido, hubiera dicho edad media, hubiera tenido más coherencia, hubiese estado más cerca, tres errores, cuatro, o sea, perdón, tres aciertos, cuatro errores, eh, ojo a esta, ¿cuál es la distancia aproximada, si me la das más o menos cerca, te la pongo como buena, la distancia aproximada, entre México y España? Eso sí lo tengo que saber, porque dice todo el rato, en el 15.000 kilómetros, 9.000, 9.000, puta, es que en el avión sale, en el avión sale, yo he dicho también, yo he dicho también, bueno, a ver, más o menos, a ver, estás acercado, pero no tanto, o sea, por China, llegué como a Rusia, más o menos, no sé si a Rusia, pero a Italia, mínimo, a Europa llegué, sí, sí, te pasaste un poco, cerca de Asia, más o menos, yo creo, albanchito, tres aciertos, cinco errores, por ahora tendrías, ok, la siguiente sería, esta es, siempre hay una relacionada con batallas, ¿vale? ¿Quién quedó tercero, en la Internacional de Red Bull, de 2016? Yo, güey, ¿2016? Ah, no, yo quedé en 2015, ah, qué pendejo, este, marcado, vale, te la marco como correcta, voy, que estoy, sí, estoy marcado, vale, 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 asumimos el álbum, te la doy por correcta, te la doy por correcta, ok, ¿cuántos llevamos, Panchito? ¿Cuatro buenas? Ojo, ¿cuatro? No, cinco, eso es, el contador lo lleva bien, muy bien, muy bien, vale, la siguiente, ¿en qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? Eso lo vi en Hellboy, ¿2015? No, no, mil novecientos cincuenta y cuatro, es justo así, pero con los dos, las dos últimas dígitos al revés, mil novecientos cuarenta y cinco, ok, cuarenta y cinco, por nada, por nada, por nada, vale, es que me confundí, ¿sabes? con los Juegos Olímpicos, dije, los Juegos Olímpicos fueron unos años después, pero fueron en el treinta y ocho, ¿verdad? O sea, la Guerra Mundial esta, la segunda, no estoy muy seguro, yo creo que fue, yo creo que fue del treinta y nueve al cuarenta y cinco, si no me equivoco, pero vamos, tampoco soy un gran historiador, no te fíes mucho de mí, vale, pues llevas cuatro aciertos, unos tres, cuatro, y yo tampoco sé mucho de historia de Europa, tampoco digo que tú digas, que experto soy en la historia europea, así que tú digas, que bruto, que cómo sabe de historia europea, no, yo tampoco, la verdad, yo tampoco, la siguiente, ¿quién creó la teoría de la relatividad? Einstein, ok, correcta, quinto acierto, la siguiente, ¿cuál es? o sea, entre decilitros y mililitros, ¿qué hay? ¿Litro? ¿Decilitros y mililitros? Sí. ¿Me estás albureando? No, este, centilitros? Sí, correcto. Ah, mira, centilitros, bien. Si me estabas albureando, porque si yo le decía a alguien centilitros, le iba a decir, ay, pues de qué. Ojo, llevas seis aciertos, y llevas seis fallos, por lo cual llevas doce preguntas, entonces, te quedan tres por responder, si aciertas, si aciertas las tres, empatarías a Chuty en el primer puesto, con nueve, si aciertas dos, empatas a Gazzir y a Maritea en el segundo puesto, y si aciertas una o menos, quedaría su último entre todos los invitados, o sea, que ojo, porque son clave. son clave, ok, vamos a poner dos chidos, Panchito. Venga. Ok, venga. Vale, se viene. ¿Qué científico fue el más importante del siglo XIX que creó la teoría de la selección natural? Darwin. Ok, bien, vale. Siete aciertos, quedan dos preguntas solamente. ¿De qué país proviene el hebreo? El hebreo. La mierda de Jerusalén. Eh, el hebreo. ¿Cuál ha dicho? No, o sea, dije, es de Jerusalén, pero ¿dónde está Jerusalén? ¿Es de Irán? Israel. Israel, sí, qué estúpido Israel, sí. Ok. O sea, que con Maritea, bueno, híjole, vamos a ver esto, esto es decisivo, Panchito. ¿Puedo quedar en segundo? Puedo quedar en segundo, pero mira. Te queda la última. Ojo a la última, si la aciertas, empatarías con Maritea y con Gacil, si la fallas, quedas en última posición. ¡Ah! ¡Oh, Panchito! Ojo, eh. A ver, venga, venga la pregunta. ¿Qué equipo quedó campeón del Mundial de Fútbol de 2006? ¿Cuál? Francia. ¿Cuál? ¿Francia? ¿La C? Era Italia. ¿Era Italia? Que encima fue, fue la final contra Francia, justo. Es que no me acuerdo, ¿cuál era? Me acuerdo que se pegó Zidane, Sí, fue el partido del cabezazo de Zidane, y ganó, ganó Italia por penaltis, de hecho. ¡Uf! Iba a decir Alemania, pero Alemania fue la sede, ¿no? Eh, la de Alemania, o sea, la que ganó Alemania. No, Alemania ganó más tarde. 2006 fue Alemania, digo, la sede. ¡Ah! Puede ser. No quedó con la... ¡Quedamos el último, Panchito! Nos confundimos con Israel y con Italia. Bueno, a ver, igualmente decir que por ahora... Pero viste, ando por ahí, viste, o sea, estoy cerca de la respuesta correcta. Sí, sí, ha habido varias, mira, o sea, esta última, la respuesta era Italia, y dijiste Francia que fue la de la final. Antes la de la guerra mundial, dijiste el 54 y el 45. O sea, ha habido varias ahí que has estado a punto, es una pena, pero bueno, eh... A ver, realmente has quedado... Tengo una cosa, has quedado tercero, estarías en el podio, realmente. Seguimos en el podio, Panchito. Seguimos agarrando podios, aunque sea el tercero, Panchito. Hasta en las tuches, encuestas quedamos en tercero. Qué grandes, qué grandes. Bueno, pues nada, Mau, ya está, hasta aquí habría llegado el programa de Free Talks. Ya os digo, muchas gracias a los dos, qué grandes. Y nada, ¿hay alguna cosa, algún mensaje, alguna cosa que querrías comentar para acabar? ¿Algún mensaje, Panchito? Diles que apoyen a I Love Freestyle. Diles que apoyen a tu papá. No, no tiene. Vale, pues, muchas gracias. No, pues nada, nada más que sigan nuestra página de I Love Freestyle, donde compartimos muchos casos de niños que necesitan medicamentos o atención médica. Y pues nada, que chequen Universo Freestyle, que estamos compartiendo siempre nuevas mercancías, nuevos productos oficiales. Digan no a la piratería. Y también chequen Batalla de Campeones, que estamos ahí subiendo material continuamente. Vamos a estar subiendo los videos de las próximas batallas. Suscríbanse y espérenlo ahí en su ciudad. Escríbanos porque preguntamos los formatos, preguntamos palabras, preguntamos personajes ahí en las redes, para que ustedes participen y sean también parte de este proyecto. Un saludo para todos y nos vemos en Red Bull Batalla. Eso es, muy bien, muchísimas gracias, Mau. Y oye, chavales, antes de acabar el programa, quiero deciros que todo lo que ha dicho Asesino, tenéis en la descripción todos los enlaces. O sea, el enlace a I Love Freestyle, a todas las cosas. Me están aquí apuntando. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Bueno, pues nada, ya digo, muchas gracias. De verdad que gracias por hacer la invitación y me lo he pasado muy bien. Y pues nada, chavales, eso, que tenéis en la descripción todo lo que ha dicho Asesino, ¿vale? Tanto a I Love Freestyle, como en todas sus redes, como absolutamente todo. Y nada, que hasta aquí he llegado del cuarto episodio de Free Talks. Nos vemos la semana que viene, el próximo domingo a la nueve de la noche. Ya sabéis, todas las semanas a las nueve de la noche, el nuevo episodio de Free Talks, con el próximo invitado. Y por cierto, acabo de caer ahora, perdón, antes de cerrar el programa, ya es la tercera vez seguida que me pasa. En todos los programas, al final, el anterior invitado deja una pregunta para el siguiente invitado, ¿vale? ¿A ti la pregunta te la ha dejado Gacir? ¿En qué momento o qué fue lo que te hizo cambiar para dejar de escribirte los minutos? Ah, ok. He decir que, he decir que, esa ciega es la pregunta, me refiero, tú ahora mismo vas a hacer la pregunta y no sabes a quién se la harás. Pues, Gacir, la pregunta que ha hecho es, ¿por qué tomaste la decisión de dejar de prepararte los minutos libres? Ah, ya. Pues fíjate que, lo que pasa es que se daban mucho cuenta la gente que eran preparados. No, fíjate que, que, minutos libres, así que yo me acuerde que tenga algo premeditado. Yo creo que en FMS, en FMS sí se da mucho que el minuto libre tengas así como al menos, al menos el cierre, o el inicio de tu, de tu minuto, ¿sabes? Creo que, creo que se presta mucho por el tema de que sabes desde un montón antes y sabes desde, sabes con anterioridad con quién te va a tocar. Creo que, si cuando te avisan media hora antes, ya tienes 40 rimas en la cabeza, cuando te avisan un mes antes, pues, se presta mucho. Creo que en, en FMS se vio mucho, ¿no? Con, con los minutos de, como el famoso del papo, el de, uno que Blon apenas confesó que tenía todo escrito, o sea, creo que sea... No, sí, sí, o sea... Fíjate que respondo mucho, Los minutos. Sí, no, ya, tío, esta pregunta era de Gafir, yo me he sentido totalmente... Si tienes algo en contra de Gafir, en un mes le ves, así que ya en un mes os podéis decir lo que queráis. Claro que también. Bien. Vale, y Olo, para acabar ya, ahora tendrías que dejar tú una pregunta al próximo invitado. No sabes quién es el próximo invitado, así que... Así que el próximo invitado le voy a preguntar, eh... ¿Por qué espías en el baño a tus compañeros? Ok. Me sirve, me sirve. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mau, ahora sí, chavales. Muchas gracias por veros este cuarto episodio de Fritols, ¿vale? Cumplimos un mes de programa, además, así que muchas gracias a todos los que habéis estado este mes apoyándolo, estando activos por ahí. Y nada, nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche. Repito, tenéis todas las redes y todas las cosas que ha dicho Mau por la descripción. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós, Pachito, diles adiós. Adiós. Descubre a su papá. Descubre a su papá. Eso. Oh, ahí está. Qué grande. Qué grande. En tu fuente. Vale, pues.